Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y todas. Les saludamos aquí desde La Paz, Bolivia, para iniciar este simposio, importante simposio, que tenemos a puertas. Vamos a revisar un poco la transmisión en vivo. Por favor, les pedimos unos minutitos de espera, unos segundos de espera. Vamos a reiniciar la transmisión en vivo. Ahorita ya estamos en vivo. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta. Adelante, Pablita. Adelante. Bueno, parece que tenemos un pequeño problemita. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta tercera versión, a este tercer simposio internacional de crisis climática, impactos ambientales, derecho ambiental y ecología. Esta es la tercera versión, el tercer año consecutivo en el cual estamos desarrollando y compartiendo con ustedes un evento internacional, con expositores a nivel nacional e internacional destacadísimos en lo que es justamente la protección, la conservación y los derechos de la naturaleza. Estamos justamente con mi querida compañera, Paula Cortés Martínez, quien pues de mucho tiempo estamos compartiendo nuevamente un evento internacional, un evento para el cual estamos transmitiendo para sus hogares. Así que toda la gente que se va conectando, por favor, vayan justamente participando porque vamos a justamente tener el tema de los certificados para toda la gente que se vaya conectando y participando en estas tres sesiones. Ahora sí, mi saludo a Pau. Hola, Pau, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenida a este tercer simposio internacional. Muy buenas tardes, Antonio, y seanos todos ustedes bienvenidos. Esta es la organización del simposio, siempre es una alegría a cada año. Esta es la tercera versión del simposio internacional de medio ambiente. Aúnamos esfuerzos, el Centro Boliviano de Derecho Ambiental y Cambio Climático, la Asociación Boliviana de Abogados Ambientalistas y la Voz de la Naturaleza. Entonces, damos la cordial bienvenida a todos ustedes que se van ya conectando en la transmisión de las páginas de Facebook. Para tal efecto, contamos con la participación de expositoras y expositores de ocho países invitados. Creo que la versión que tiene más invitados internacionales hasta el día de hoy, los países invitados, los expositores son de Argentina, de México, de Perú, de Nicaragua, de Guatemala, de España y, por supuesto, de Bolivia. Los cuales cuentan con una larguísima trayectoria en la lucha y la defensa del medio ambiente desde cada una de sus especialidades. Tenemos grandes referentes tanto del derecho ambiental como de la biología y de todas las ciencias que tienen que ver con la defensa del medio ambiente y de la naturaleza. Gracias, Paulita. Esta tarde justamente tendremos a expositores, tenemos a nuestros primeros cinco expositores. Permíteme nombrar justamente a la primera expositora, Lorena Zurita Roca, representante de Bolivia. También tenemos a Alicia Lorena Lamberti, representante de Argentina. Tenemos a también a Damián Rumi, representante de Bolivia. A Juan Antonio Martos Núñez, representante de España. Y Nathalie Herrera Salazar, representante de Bolivia. Debemos recordar a cada uno de nuestros panelistas que el tiempo máximo de cada exposición es de 20 minutos y 5 minutos de preguntas y respuestas. Perfecto, perfecto, Antonio. Así es, tenemos la presencia de estos cinco expositores maravillosos que van a hacer de esta primera jornada algo realmente contundente, inolvidable. Y además tenemos dos jornadas, el día de mañana, jueves y el día viernes, con lo cual vamos a cumplir con, esperamos cumplir con las expectativas que ha generado el tercer simposio internacional de medio ambiente. Comentarles que casi hemos llegado a las mil inscripciones, estamos muy satisfechos de la receptibilidad que tiene el evento cada año. Este año hemos roto todos los récords y creo que merece una mención al inicio de la presente jornada. Entonces, ya Antonio les ha dado la bienvenida a nuestros cinco expositores y debemos también iniciar con la primera exposición. Antonio, por favor, adelante. Gracias, Paulita. Justamente nuestra primera ponente es Lorena Alejandra Zurita Roca. Ella es profesional de biología con experiencia en la gestión de proyectos de investigación, análisis, recopilación de datos, educación ambiental y en proyectos de cambio climático. Trabaja activa y voluntariamente en la conservación mediante investigación, gestión de proyectos y educación ambiental del delfín del río boliviano y neaboliviensis y en la educación y difusión sobre el cambio climático junto a 1.5 y Climate Relative Project. Querida Lorena, bienvenida al tercer simposio internacional de crisis climática, impactos ambientales, derecho ambiental y ecología. Hola, Antonio. Hola, Paola. Un gusto. Un gusto poder ser parte del tercer simposio y sobre todo dar la primera ponencia. Muchísimas gracias, querida Lorena, y realmente estamos felices y contentos con tu debut en este tercer simposio. Así que vamos arrancando justamente con tu exposición, ya que la gente está deseosa de escucharte. Adelante, querido Vinco, con la ponencia. Claro, antes de entrar a la presentación como tal, me gustaría un poco hablar sobre cómo he entrado a esta conservación de los delfines. En realidad yo vengo trabajando en conservación del delfín del río desde el 2011 aproximadamente. Un poco antes tal vez. Somos un grupo de biólogos que realmente lo hacemos de manera voluntaria y porque nos gusta mucho trabajar con esta especie y conservar la especie como tal. Nuestro programa se llama Programa de Investigación y Conservación del Bufeo. Somos como ocho personas que forman parte del programa, que nos dedicamos a la investigación en diferentes rubros, que les voy a mostrar un poquito al final de la presentación, y sobre todo a llegar a concientizar a la gente en educación ambiental, ¿no? Y en educación sobre todo de la conservación de este animalito. Actualmente yo trabajo en el Banco de Desarrollo Productivo, totalmente fuera de lo que es la ciencia, de donde yo he salido. Pero soy la analista en cambio climático, entonces sí veo harto, sobre todo de las finanzas sostenibles, ¿no? Entonces he cambiado un poco de rubro, pero nunca dejó, bueno, nunca vamos a dejar el tema de la conservación de los delfines que apoyamos mediante investigación como podemos. Ahora sí vamos a entrar a la ponencia que es Efectos del Cambio Climático en los delfines de Río. Que le hemos hecho mi persona junto a Enzo Aliaga. Para entender un poco, vamos a hacer un poco de contexto en quiénes son los delfines de Río. Vamos a ver un poco de la familia Inidae. La familia Inidae es la familia que compone a la mayor cantidad de delfines de Río a nivel mundial, con tres géneros, Inia, Lipotes, que prácticamente ya está declarado extinto, que vive en China, vivía en China, habitaba en China, y Pontoporia, que bueno, todavía es un poco discutido si es parte de esta familia o pertenece a una familia propia. Dentro de nuestro interés sudamericano está el género Inia, que con sus representantes Inia geofrensis, Inia araguayensis e Inia boliviensis, que habitan en las cuencas del Amazonas y del Orinoco. Siguiente. Bueno, dentro de los, es conocido que la única especie que tenemos en Bolivia es Inia boliviensis, que es más conocido como bufeo. Es una especie que es totalmente endémica del país, entonces su conservación requiere una alta priorización. Siguiente, vamos a entrar un poco a ver las características que son particulares de este grupo, de Inia 2, sobre todo y un poco más a detalle de Inia boliviensis. En general, los delfines del río, de rosados conocidos, son más macizos que los delfines maridos, tienen un hocico un poco más alargado, con dientes totalmente interodontos, debido a su dieta, son completamente carnívoros, se alimentan de diferentes especies de peces, y en algunos casos pueden comer tortuguitas y crustáceos. También tienen un melón característico, que es esta parte abultada de la cabeza, donde está el espiráculo, que es el orificio por el cual respiran, el melón les ayuda precisamente en el tema de ecolocación, o sea, ahí prácticamente se encuentra todo el sistema, aunque es mucho más complejo, por el cual pueden moverse en el medio y también cazar a sus presas. También estos animales se caracterizan por no tener las vértebras fusionadas, eso les ayuda a moverse mucho más en este tipo de hábitat, que tienen tantos obstáculos en general, porque los ríos arrastran bosques, entonces son bastante dificultosos para moverse, pero precisamente por eso no son unos animales que puedan llegar a dar los brincos tan magníficos que se ven en la televisión o que se ven en películas, o que bueno, si alguien ha presenciado acetáceos marinos, ellos no pueden hacer esas maniobras. Generalmente solo se les ve su maleta dorsal, que es más como una jorobita, que es la que está acá. En cuanto a coloración, su coloración rosada característica se debe precisamente a, bueno, tiene varios factores, como la edad, el sexo y la cantidad de actividad que tienen. Las crías generalmente son grises, hay un dimorfismo un poco marcado, los machos son un poco más grandes que las hembras, y bueno, creo que en el caso de Inia boliviensis, que todavía ha sido un tema muy discutido, el si se lo considera una especie endémica, totalmente aparte de Inia geofrensis o una subespecie, pero ya hay varios estudios que demuestran que no solo morfológicamente son un poco más grandes y diferentes, sino también genéticamente, debido a que ha habido una barrera que los ha aislado de las poblaciones de Inia geofrensis. En cuanto a su distribución, el bufeo habita en las cuencas del Mamoré, en el Itenit, y los encontramos en el departamento de Cochabamba, Santa Cruz, Benipanto. Habita en cuencas principales, pero también en tributarios, se los ve en todas estas áreas marcaditas, son varios ríos por los que habita, la mayor población se los puede encontrar en el Mamoré, en sus tributarios, en el Tijamuchí, en el Ibari, en el Securé, y en el Yacumar. Esta es una imagen de las cachuelas, en realidad, que han aislado a la población de Brasil, de Inia geofrensis, con la boliviana, Inia boliviensis, que se llama Cachuela Esperanza. Esta está ubicada en Portobuelo, Delo, Brasil, y no me acuerdo exactamente cuál es la parte de Bolivia, pero es acá. Esos rápidos no han permitido que haya un flujo genético entre ambas especies. En cuanto a la importancia ecológica y social del bufeo, bueno, una de las mayores importancias que se les da es su rol ecológico, ¿no? en la cadena trófica. Los bufeos son los que están a la cabeza de la cadena trófica de sus hábitats, son los principales carnívoros. Entonces, debido a esa importancia, y además de la importancia turística en muchas regiones, es que se los ha declarado en el Beni sobre todo un patrimonio natural el 2008, y a nivel de Bolivia se los ha declarado también patrimonio natural el 2012, y bueno, además esta es una especie paraguas, que significa que es una especie paraguas, son especies que requieren amplios áreas para poder moverse, y eso significa que, o sea, se necesita conservar tanto espacio para que la especie pueda seguir habitándola, ¿no? Entonces, el bufeo se considera una especie paraguas, ya que puede llegar a desplazarse hasta 200 kilómetros, perdón, día. Es una especie centinela también, los bufeos son unos animales extremadamente sensibles a los cambios del hábitat, si bien han podido adaptarse a las condiciones que tenemos actualmente, bueno, a las condiciones de río, ¿no? Que son mucho más fuertes, por así decirlo, que las condiciones marinas, todavía sigue representando, todavía sigue siendo un animal extremadamente sensible. Entonces, eso le da una importancia de ser una especie centinela, también es una especie emblemática, en el Beni se lo considera emblema, y además es considerado emblema nacional, y tiene una importancia simbólica, no solo acá en Bolivia, sino a nivel regional, ¿no? O sea, los pueblos y varios pueblos indígenas tienen historias y tradiciones con el bufeo, ¿no? Muchos lo consideran un ser, es un humano, ¿no? Que vive en los ríos, tienen historias bastante, bastante buenas, que lo vuelven un símbolo importante, ¿no? Incluso para la conservación de su misma historia. Siguiente. Sin embargo, igual que todos los, bueno, que todos los animales a nivel mundial, el bufeo tiene varias amenazas y conflictos, ¿no? Dentro de estas amenazas se puede ver las generales, que son la contaminación de los ríos, como habíamos dicho, el delfín es un animal extremadamente, el bufeo es un animal extremadamente sensible por jugar o por alimentarse, por considerar los alimentos, pueden comer este tipo de plásticos y llegar, y les puede llegar a causar daños en su sistema. También, otra de las, de sus amenazas es que en muchos lugares se considera que el aceite de bufeo es un, es un remedio para los pulmones, entonces, en muchos lugares hay, hay caza de los bufeos precisamente por eso, bueno, dentro de, de todo lo que enmarca el, la amenaza que es la cacería, eh, además de, de considerarlos para aceites, también, eh, los consideran un alto peligro, bueno, una competencia, ¿no?, con la pesca, ya que ellos se alimentan principalmente de peces, y en muchos lugares los, eh, dos comunarios prefieren, eh, bueno, los bufeos por curiosidad y por facilidad de alimento van hacia las redes y se enredan y los comunarios prefieren matar al bufeo que sacrificar la red, ¿no?, pero por el costo que también implica para ellos tener una nueva red, acá podemos ver una imagen, aunque no se la ve muy clara, eh, de, de, es un espécimen que fue sacrificado por, por salvar una red. Después tenemos a las, a la construcción de represas que estos representan eh, una amenaza por la fragmentación sobre todo de, de su hábitat y que les puede quitar alimento, ¿no?, al fragmentar el hábitat eh, puede hacer que especies de las que ellos se alimentan eh, se queden hacia el otro área eh, de la represa dejándolos sin alimento. eh, tenemos también la deforestación que eh, esos productos de deforestación llegan, eh, esos sedimentos llegan hacia los ríos y les van causando daños también y, eh, por último, uno que es, eh, bastante importante para, para ellos que es la contaminación acústica por el tráfico de botes ya que estos son unos animales que se mueven y se alimentan eh, con sonido, ¿no? Entonces, interferir eh, en el sonido de, o sea, en su sonido en el espacio puede generar que las madres y las crías se separen, pero también puede generarles conflictos en cuanto a ubicación y, y, es una amenaza bastante fuerte. Siguiente. Otro de los ataques que tan, bueno, otro de los conflictos, perdón, que tal vez también es, es un poco invisibilizado, son las malas prácticas en cuanto al sector turístico, el bufeo al ser una, un animal tan carismático y emblemático ha traído un fuerte, un gran potencial turístico en estas zonas, sin embargo, todavía, si bien se está intentando implementar varias buenas prácticas, en muchos lugares todavía no, no se las aplica, ¿no? Este, por ejemplo, la imagen de aquí arriba es un video de un señor que hace la promoción de ir a hacer turismo con delfines para ver, observar delfines, pero el agarro al delfín intenta porsejearlo, entonces, desde ahí, ya desde la promoción de ir a ver al delfín, se ve que hay unas malas prácticas, además, también se van con botes y se hacen ruidos, no solo es acá en Bolivia, sino es a nivel de su distribución en muchos lugares para que los delfines salgan y, bueno, estas malas prácticas han ido ocasionando recientemente que un espécime se vuelva un poco agresivo y ataque a las personas, ¿no? Entonces, acá vemos unos efectos de la agresión. Siguiente. Ahora, entrando un poco más al cambio climático, bueno, dentro de la región amazónica, los efectos son bien conocidos, ¿no? Del cambio climático, los cambios extremos y drásticos de temperatura y de eventos climáticos, entonces, sí, en la cuenca del Amazonas se va a ver aumentos extremos de temperatura que van a generar deforestation, bueno, que van a generar sequías incendios y también hay un fuerte incremento de la deforestación que si bien ese no es un efecto del cambio climático como tal, sí es una de las causas del cambio climático, ¿no? Y todas estas sí están ligadas a la pérdida de biodiversidad debido a todos los efectos sobre todo físicos que se van a generar. Siguiente. En los ríos específicamente se va, en los efectos del cambio climático se van a ver principalmente en la disminución del caudal de los ríos. Esto debido a los cambios extremos de temperatura y, bueno, temperaturas más calientes sobre todo, ¿no? Esta disminución de ríos va a afectar fuertemente a la biodiversidad. También hay una contaminación del agua ya que al disminuirse los ríos toda esa contaminación que se ve se va agrupando, ¿no? Y va ocupando mayor porcentaje de las fuentes acuáticas. Lo que conlleva nuevamente a la pérdida de biodiversidad. Mil disculpas, mi perrita ha enloquecido un poco. Siguiente. Y ahora sí entrando un poco más específico a los impactos del cambio climático en los bufeos. Si bien es difícil medirlos porque los cambios, o sea, los efectos del cambio climático se pueden medir a niveles del ecosistema como tal, pero a nivel de especie debido a su rapidez de cambio y que las especies, o sea, y el tiempo que se necesita para evaluar estos cambios, no se puede hacer un análisis exhaustivo de cuáles van a ser los impactos específicos, ¿no? Dentro de las especies, pero sí podemos hacer, tener una imagen, un pantallazo de lo que se puede, de los efectos que van a tener. Obviamente, el aumento de la temperatura del agua va a generar, como habíamos dicho, que el caudal del río disminuya. Esto puede fragmentar y disminuir las áreas de distribución de los bufeos, llevándolos a aislar poblaciones y a aislarse, no precisamente en espacios más reducidos, poniendo en peligro a la población como tal. Ese sería el efecto más marcado del impacto del cambio climático en los delfines, su fragmentación de hábitat. acá tenemos unas imágenes precisamente de lo que ocurre, o sea, los efectos del cambio climático van a generar inundaciones, mediante las inundaciones pueden moverse hacia nuevas regiones, pero también van a generar sequías haciendo que su distribución normal ya no tenga ese flujo normal que se tenía. Acá se ven las imágenes de rescate de los delfines. Sin embargo, bueno, pese a que los efectos del cambio climático ya están y nosotros no podemos hacer tanto como conservadores de los animales, en esto sí nosotros estamos haciendo acciones para conservar al bufeo. Una de las principales acciones que se realizó a nivel nacional es de elaboración del plan de acción para la conservación del bufeo, que ya es el segundo plan de acción que se tiene a nivel nacional, donde se dan los lineamientos para las acciones que se pueden tomar dentro de la conservación. Y a nivel del programa del que yo les hablé que formo parte, nosotros promocionamos las buenas prácticas de observación de delfines y de turismo como tal, también trabajamos desde la investigación, estamos haciendo conteos poblacionales y bueno, en mi caso yo hago acústica de delfines, bueno, no solo yo, hacemos con el equipo, también hacemos educación ambiental y esa es nuestra línea principal de acción, ¿no? Eso sería todo, gracias, no sé si he entrado bien en los 20 minutos. Perfecto, querida Natalie, realmente ha sido muy muy interesante tu exposición y bueno, pues la gente seguramente tiene muchas preguntas y consultas, pero mientras vamos reflejando estas preguntas, yo tengo una, por ejemplo, tú mencionaste claramente que la fragmentación está afectando justamente a lo que es el recorrido natural que tienen justamente los bufeos, ¿no es cierto? El tema de las represas en Brasil como en San Antonio, si no me equivoco el otro, si estoy mal en el nombre de Yanerai, si no me equivoco, están justamente afectando lo que es el tema de la distribución y esta unión que tienen las dos especies, Inea boliviense y Inea geofrensis, ¿cuáles son los efectos que puede realmente tener sobre esta especie? Y la otra consulta es el alimento, hay peces introducidos como ser el paiche que se está comiendo a uno de los alimentos preferidos del bufeo como es el dorado y justamente eso también está afectando a lo que es la población y la supervivencia de este animalito. Claro, bueno, en el caso de las represas de Brasil, la población ya estaba aislada y separada precisamente por las cachuelas que les mostré al principio, pero sí esas represas a nivel de Inea geofrensis van a tener efectos en general en de mismo de la población, ¿no? O sea, está afectando al flujo genético que de hecho ya es pobre, ¿no? para las especies de Inea, no hay mucho flujo genético, entonces eso va a generar una pérdida de población total porque se sabe que el endemismo dentro a nivel genético no es tan bueno, ¿no? O sea, pueden nacer con varios defectos las siguientes crías, pero además obviamente afecta a su a la población como tal, a la supervivencia de la población, sobre todo en la reducción del alimento, o sea, porque las represas hacen que se fragmente el hábitat y se fragmente su recurso alimenticio. En caso del paiche, sí que es introducida y es una fuerte competencia para el bufeo, a lo que yo tengo entendido, todavía el paiche ha sido introducido en otra cuenca, no en la cuenca en la que habita el bufeo, entonces no está generando actualmente una competencia como tal. Gracias, Natalie. Paulita. Perfecto. Realmente muy interesante la exposición, le agradecemos mucho, queremos también aprovechar el momento para saludar a la gente que está en Cajamarca, en Perú, nos están siguiendo desde allá, también a la gente de Santa Cruz, amigo Chichi Landívar, está él sintonizando también la transmisión y por supuesto saludos desde Córdoba, Argentina, nos manda Darío Ávila. Bueno, tenemos bastante audiencia y creo que uno de los temas que ha tocado Lorena es importantísimo, el poner el foco en una de las especies más hermosas pero también más útiles que tenemos en el ámbito acuático, digamos, en el agua porque la diversidad no solamente está pues en tierra, sino hay que enfocarse también en los ríos, en los recursos hídricos y la vida que existe en estos espacios naturales. Te agradecemos muchísimo Lorena y creo que no hay más saludos y felicitaciones pero si hay alguna pregunta que te ha llegado Antonio, adelante. Claro que sí, querida Pau, nos ha llegado justamente una pregunta acerca de este último comportamiento que hubo de los delfines a principios de este año. Sabemos que hay empresas turísticas como bien lo dijiste en la exposición que están promocionando prácticamente el uso y abuso se podría decir de esta especie emblemática especialmente en lo que es Urbenavaque, las Pampas de Yakuma y ha habido justamente un comportamiento extraño porque ha habido ataques a los turistas pero realmente la culpa es del delfín, realmente es problema del delfín, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué en esta época del año ha surgido este problema que justamente con los turistas que bueno se bañan, los sagaban, los tocan, etcétera? ¿Cuáles son las primeras impresiones que hicieron justamente con Enzo Aliaga, tu persona acerca justamente de este problema que ha sucedido este año? Bueno, en realidad sucedió, los ataques empezaron el año pasado a finales de año y más evidentemente no es culpa de los animales, no es totalmente la irresponsabilidad que se tiene, ha habido posiblemente un forcejeo que ha hecho que el delfín vea este tipo de comportamientos o comportamientos para defenderse naturalmente, ¿no? O sea, él ve que lo van a atacar y reacciona, o sea, es un comportamiento que ahí hace una reacción, ¿no? Es solo un caso de un delfín, generalmente los delfines si bien no son los buceos en realidad son animales bastante curiosos que se acercan hacia los botes y hacia las embarcaciones y hacia las personas no tienden a atacar, entonces es un comportamiento bastante particular que precisamente se debe a las malas prácticas que hubo, ¿no? Exactamente y la recomendación es esa, ¿no? Que las empresas turísticas tengan el cuidado, ¿no? Justamente antes de promocionar este tipo de efectos que pueden dañar a la especie, ¿no es cierto? A veces pensamos en el humano que es la persona que tiene que divertirse, que tiene que pasarla bien y justamente estas especies vulnerables como tú lo has dicho paraguas que son sentinelas están justamente vulnerables a este tipo de interacciones, malas interacciones que tiene el humano, así que tu recomendación querida Lorena justamente a este tipo de comportamientos de los turistas que no está nada bien. Sí, y exacto, además de que las empresas turísticas tienen que tomar acciones y tienen que ser más conscientes de cómo hacer estas buenas prácticas, también es importante que nosotros como turistas entendamos que los animales no son juguetes, no son algo con lo que puedes jugar, o sea, que emprendamos a respetar sus espacios, a respetar dónde estamos yendo, qué tipo de turismo estamos haciendo, son animales que están totalmente en vida silvestre, que no nos pertenecen, en realidad ningún animal nos pertenece, pero va a eso, o sea, porque nosotros hemos trabajado, trabajamos bastante con las buenas prácticas en el sector turístico, varias empresas han aceptado, intentan promoverla, pero al momento de la práctica es difícil si el turista no es responsable, entonces una de las principales recomendaciones va a nosotros en general como turistas el poder ser más responsables, ¿no? Y acortando, bueno, ahorita que me acordé a lo que hablábamos de Inia Geofrensis, otro de los efectos del cambio climático que obviamente son las inundaciones pueden hacer que estas cachuelas que son una barbera natural se inunden mucho más permitiendo que hay un flujo genético entre ambas especies y ahí la complicación vendría en la competencia por recursos, ¿no? Entonces podría haber una competencia por recursos. Obviamente, como he dicho, sólo hablamos de supuestos de que podría haber porque es difícil medirlo, pero son cosas que sí pueden pasar. Muchísimas gracias, Lola, te agradecemos muchísimo tu participación, realmente una reflexión además de tocar un tema bastante importante, ¿no? Y además de este vínculo, la relación que existe entre biodiversidad y cambio climático, la crisis climática, la pérdida de la biodiversidad, estamos atravesando un momento crucial para tomar conciencia y uno de los pilares del simposio que ya estamos en la tercera versión es justamente esta, ¿no? Difundir, divulgar conocimiento, pero también tomar conciencia respecto a las acciones que debemos tomar nosotros como seres humanos y bueno, pues en ese afán estamos todos. Les agradecemos entonces enormemente y agradecemos a Lorena. Ahora pasamos a la siguiente exposición, ¿te parece, Antonio? Claro que sí, muchas gracias, querida Lorena y bueno, continuamos con esta tercera versión del Simposio Internacional de Crisis Climática, Impactos Ambientales, Derecho Ambiental y Ecología. Así que nada más vamos a dar la bienvenida a... Aquí tenemos la bienvenida. Exactamente. Tenemos una expositora de altísimo nivel, ella es de Argentina, abogada, doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, también es PhD en Derecho, en Leyes, de la University of Nottingham del Reino Unido, es titular plenaria de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales y de la Facultad de Derecho también de la Universidad Nacional de Córdoba. Es miembro titular del Instituto Superior de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Córdoba y del Instituto de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales. Nos acompaña en esta versión tercera del Simposio Internacional de Medio Ambiente Alicia Morales Lamberti. Doctora Alicia Morales Lamberti, bienvenida, sea usted, tiene 20 minutos para exponer. Allá la tenemos a la doctora Alicia Lamberti, bienvenida, un abrazo desde La Paz, Bolivia. El título de la exposición que usted nos ha preparado, continuamos con el tema de cambio climático, de crisis climática. El título es Justicia Ambiental entre Derechos de la Naturaleza y Justicia Climática. Bienvenida, doctora Alicia, es suya la palestra. Adelante. Muchas gracias, Paola. Buenas tardes y buenas noches a todas y todos. La verdad, es un gusto compartir este espacio. El nombre de simposio es largo porque es el tercer simposio de medio ambiente pero incluye cambio climático, impactos ambientales, derecho ambiental y me estoy olvidando de algo pero es una invitación a la interdisciplina. Entonces, ese es un primer aspecto que entusiasma a aquellos que exponemos y a aquellos con los cuales interactuamos. el tema en particular aborda tres variables que evidentemente tienen actualidad y sobre todo gravedad a nivel geopolítico. por una parte la concepción y aplicación efectiva de justicia ambiental tanto desde el punto de vista de su contenido como de su eficacia. El concepto de justicia climática, un concepto nuevo desde el punto de vista sobre todo procesal ambiental y de alguna forma en una intersección que nos interpela no solo a los estudiosos de derechos sino también a antropólogos a filósofos son los denominados derechos de la naturaleza. De tal suerte que yo lo que voy a exponer rápidamente por supuesto es una muy breve reflexión sobre aspectos que requieren una profundidad mayor y por supuesto sabiendo que compartimos un auditorio disímil desde el punto de vista disciplinar no voy a hacer hincapié para no aburrirlos en temas estrictamente técnicos jurídicos para abordar la problemática desde un punto de vista más de política ambiental o de políticas ambientales porque la verdad hay muchas políticas ambientales y hay no políticas ambientales si estamos viendo la portada pediría por favor la siguiente donde allí figuran las dos primeras variables en su concepción clásica esto es justicia ambiental que nació allá por la década de los 60 en Estados Unidos en relación a grupos marginados de origen afroamericano pero que ese movimiento surgió bajo la concepción de o sea el contenido de justicia ambiental era atribuido a un concepto retributivo o distributivo o sea un mal reparto de bienes y males ambientales discriminación ambiental es lo que en términos actuales hablaríamos hoy la valencia del término justicia ambiental acceso a justicia ambiental tal como nos lo plantean nuestros regímenes constitucionales nuestras leyes especiales en materia ambiental en toda América incluyendo obviamente el acuerdo de Escazú tiene una valencia muy superior ya no se detiene solamente en conflictos distributivos sino además avanza en otros paradigmas superadores de la cosificación de la naturaleza de su mero utilitarismo bajo una concepción capitalista o neocapitalismo podríamos decirle lo cierto es que no difiere sustantivamente en su aspecto sustantivo de lo que nos plantea el debate que plantea la justicia climática donde está todo por hacer es en primer lugar analizar qué herramientas procesales específicas propias del derecho procesal ambiental tenemos para mejorar el acceso a la justicia climática el acuerdo de Escazú que nomina sólo como justicia acceso a la justicia ambiental incluye la justicia climática yo creo que sí ya vamos a ver por qué por lo tanto ese es quizá el instrumento más estratégico que tenemos a nivel supranacional en toda la región para trabajarlo entre estas dos variables surge no hay nada nuevo pero hay un fortalecimiento progresivo a nivel mundial independientemente de las culturas jurídicas de lo que se denominó desde el punto de vista filosófico el giro ontológico con un fuerte acento en el derecho ambiental y que es el paso de un paradigma antrocéntrico antropocéntrico a un paradigma ecocéntrico pasar al paradigma ecocéntrico es primo hermano pariente muy cercano al reconocimiento de los derechos de la naturaleza y en eso está latinoamérica especialmente entonces si vamos a cuestiones de dogmática jurídica ambiental vamos a definir podríamos definir en un exceso de simplicidad dos clases de derechos y sus funciones la función ambiental de los derechos donde lo que claramente allí estamos dentro del paradigma de la justicia ambiental intra e intergeneracional por lo tanto ya allí la función ambiental obliga a mirar a futuro en relación a aquellos que por definición hoy no están en el planeta pero que nuestras decisiones van a incidir en su vida por no decir en su supervivencia tal como estamos luego está la función ecológica la función ecológica de los derechos es el paso fundamental en el cual la justicia brasileña argentina colombiana ecuatoriana ha dado pasos fundamentales en la última década claramente el paradigma basado en justicia ecológica intra intergeneracional supone el reconocimiento de valores intrínsecos al ambiente pero tenemos que hacer una diferenciación una diferenciación que es muy cara desde el punto de vista de la discusión porque los derechos de naturaleza son muy discutidos desde puntos de vistas y miradas a intereses contrarios ¿sí? es decir porque no nos engañemos claramente hay intereses en juego que mantengamos el concepto de ambiente en el ámbito jurídico de los bienes y valores o sea en sentido objetivo del derecho permite claramente mantener en paralelo su valor crematístico o sea sus componentes ecosistémicos los podemos desgranar en aquellas antiguas categorías de recursos naturales y bajo esa concepción dualista es que el sistema de mercado adjudica valores entonces ciertos genes ciertos microbios ciertos elementos de la biodiversidad son recursos naturales en la medida que es útil al mercado de lo contrario su valor es subestimado es un no recurso entonces el salto cualitativo allí estaría claramente en relación al reconocimiento como sujeto de derecho a la propia naturaleza cuando digo naturaleza aludo a los ecosistemas en sí mismo ¿verdad? la siguiente por favor lo cierto es que como les decía anteriormente no es una cuestión pacífica que podamos decir los cambios de paradigmas se dan de un día para el otro con una ley con una un fallo jurisprudencial lo cierto es que nos cuesta mucho a los ambientalistas son largas luchas en las calles y escribiendo hablando como en esta oportunidad porque evidentemente hay demasiados intereses para que este paradigma ecocéntrico ya sea en su manifestación como bien valor de carácter colectivo al ambiente o como sujeto de derecho por supuesto tiene sus resistencias que en sí mismo que planteo nos hace escasú con su vigencia por una parte una necesidad imperiosa de integración de fuentes normativas y de abordajes necesariamente interseccionales entre derechos de la naturaleza y justicia climática con lo cual estoy adelantando lo que el propio escasú y sobre todo lo que es el acuerdo de París sobre cambio climático global nos enumera como principio principio de responsabilidad común pero diferenciada ese principio tiene dos fases creo yo ver por una parte una geopolítica a nivel internacional donde la siguiente por favor donde claramente hay ganadores y perdedores hay quienes no aportaron a las causas pero ya están sufriendo gravemente las consecuencias y están aquellos que generaron las causas pero que han incumplido con Kioto han incumplido con hasta ahora incluso el último COP hubo un compromiso financiero pero un compromiso donde no sabemos si se va a cumplir porque lo cierto es que no es muy difícil imaginar la situación de el Sabuel el norte de África el cuerno de África lo que vemos y sufren nuestros hermanos de América Central el Caribe la India muchos pueblos de Alaska y muchos países e islas que integran el Pacífico están sufriendo ya los efectos devastadores del cambio climático y en situaciones de mayor vulnerabilidad que otros países más poderosos económicamente con mayor capacidad de resiliencia con mayor tecnología con mayor financiamiento etcétera entonces allí tenemos una primera simetría responsabilidades comunes pero diferenciadas tenemos países que han contribuido a menos del 0,1% pero que están tan obligados a reducir emisiones y gases de efecto invernadero que países centrales que han generado el problema y que son y siguen siendo los responsables de el actual prácticamente imposible de imposible cumplimiento que es la meta de mantenimiento del 1,5% de la temperatura en cuanto a la era industrial de hecho así lo ha reconocido claramente el último informe del comité especial que desde hace 20 y pico de años en las Naciones Unidas monitorea científicamente la evolución a nivel planetario ahora también hay una dimensión micro del principio responsabilidades comunes pero diferenciadas y allí tenemos el conflicto intrageneracional todos nuestros países regiones a nivel local están sufriendo estamos sufriendo los efectos del cambio climático pero también con asimetrías claramente los grupos más vulnerables y vulnerados socioeconómicamente son aquellos que sufren más que aquellos que tienen un acceso a bienes y a tecnologías que no tienen y a bienestar por supuesto que no tienen aquellos entonces es una problemática de doble dimensión pero que tiene un paralelismo claro a nivel geopolítico esas asimetrías son no solo éticamente reprochables sino también jurídicamente debe hacerse valer en cualquier litigio climático entonces esta desigualdad claramente se traslada a un problema que no voy a abordar por razones de tiempo pero que lo estamos observando y viendo y si lo vemos y no lo no lo ponderamos es porque no queremos ver los procesos de migración interna con motivo de cambio climático lo tenemos ante nuestros ojos el desplazamiento involuntario por motivos de cambio climático y eso son problemas no solo regionales sino también locales la siguiente por favor en qué campo entramos cuando hablamos de justicia climática y derechos de la naturaleza si la justicia ambiental como paradigma entró de lleno en los derechos de tercera generación o sea derechos humanos ambientales individuales y colectivos los derechos de cuarta generación son aquellos de la próxima generación o sea los derechos ambientales intergeneracionales y los de quinta generación son los derechos de la naturaleza eso es lo que nos interpela hoy los derechos de la naturaleza no como solo como una ficción jurídica aquellos que nos dedicamos al derecho somos especialistas en ficciones jurídicas se debate mucho el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y en especial su subjetivación esto es el reconocimiento como sujeto de derechos diciendo que barbaridad como un objeto de valor económico que no tiene voluntad propia puede erigirse artificialmente como un sujeto de derecho y yo les respondería mediante una reflexión desde mediados del siglo XIX la Corte Suprema de Estados Unidos le reconoce a las corporaciones por ejemplo en Argentina podría ser una sociedad anónima ¿cierto? donde hay un directorio donde la responsabilidad de esa sociedad anónima está acotada al patrimonio de afectación de esa sociedad y que más allá de eso no responde o sea ninguno de sus miembros directivos ni accionistas responden con su propio patrimonio la Corte insisto desde mediados del siglo XIX en Estados Unidos le han reconocido las corporaciones del derecho humano porque son derechos humanos al buen nombre a la dignidad a la libertad de expresión y eso parece con natural jamás fue cuestionado en ningún lugar del mundo creo que se le reconozca ese derecho a las corporaciones que son ficciones jurídicas y ficciones jurídicas que muchas veces defraudan a sus acreedores con esa limitación patrimonial más aún desde hace 30 años tenemos corporaciones que son simplemente centros de imputación patrimonial diferenciada no hay un nuevo sujeto de derecho por ejemplo los fideicomisos financieros son sujetos de derecho y tienen derechos humanos individuales y colectivos pero la naturaleza no lo puede tener los ecosistemas la madre tierra con mayúscula y la naturaleza con mayúscula no es negado cuando digo con mayúscula es porque Naciones Unidas ha tenido la virtud de aclarar en los últimos cuatro años que en todas sus resoluciones dictámenes y en especial declaraciones nomina madre tierra con mayúscula a la naturaleza con mayúscula porque es el término que aúna desde el punto de vista intercultural a nivel planetario la denominación de lo que desde la cultura andina llamamos pachamama u otras denominaciones entonces el debate está allí ¿no es cierto? entonces el quiebre de aquella ontología dualista naturaleza y sociedad o cultura ¿no es cierto? donde claramente el ser humano es el que decide y es el que puede y está autorizado tal como lo ha ejercido hasta hoy por eso vemos los efectos devastadores hasta la rapiña de recursos naturales y de bienes ambientales claramente nos desafía al siguiente paso o sea la construcción de ontologías relacionales abiertas así como los derechos humanos tanto individuales como colectivos como es el derecho humano a un ambiente sano están intrínsecamente relacionados con el ambiente o con la naturaleza tenemos que quebrar aquella concepción que adjudica artificialmente el tratamiento jurídico de cosas en el mejor de los supuestos de bienes jurídicos a la naturaleza porque la subjetivación su empoderamiento adjudicándole derechos no es sólo un artificio para mejorar la protección del ambiente sino que es una herramienta muy dóctil para acompañar no para reemplazar a la justicia ambiental tal como la concebimos hoy en su protección de derechos de tercera generación o sea de derechos colectivos ambientales sino para subsanar muchas deficiencias porque al ambiente le está yendo mal eso es claro todos somos conscientes de eso de manera que esto que no es nada nuevo este debate se ha agudizado recientemente pero ya en 1984 un jurista chileno de mucha valía lamentablemente ya fallecido tiene muchos libros pero hay uno emblemático del año 1984 estamos hablando de no digo la prehistoria del derecho ambiental pero bastante lejos ya decía que la abolición de la esclavitud de la naturaleza en relación al ser humano ha sido comparada con la abolición de la esclavitud humana yo creo que sí que tenía mucha razón el maestro Stutzin la siguiente por favor entonces el debate de fondo que es son debates de intereses contrapuestos intereses económicos y financieros claramente no hay acá más que puede haber discordancias ideológicas lo reconozco pero no son profundamente desarraigadas de algunos denominadores comunes entonces volver a aquella dicotomía del debate ya superado sociedad cultura versus naturaleza como algo externo ajeno a la vida humana es directamente desconocer las bases lógicas mínimas de conocimiento de la ecología la ecología supo de alguna forma revolucionar la biología precisamente porque lo único que hace es mostrar sistemas vivientes en evolución en constante cambio e interacción y el ser humano es parte de ese sistema una especie dentro de ese sistema objetivamente hablando de manera que yo creo que lo que subyace aquí es un problema al menos de la cultura jurídica que podemos verlo a través de la historia hubo épocas donde estaba normalizada y naturalizada la esclavitud y la esclavitud no finalizó en el siglo XIX a principios del siglo XIX cuando nuestras constituciones dijeron vamos a abolir la esclavitud llevó décadas para que ese derecho sea efectivo la libertad igualmente ha ocurrido con y sigue ocurriendo con nuestros pueblos originarios comunidades indígenas y campesinas donde su derecho ancestral al territorio en el sentido holístico del término ecosistémico y profundamente cultural y hasta diría mágico desde el punto de vista de las cosmovisiones y distintas culturas es desconocido Argentina se caracteriza voy a hablar de mi país por aquello de que es mejor hablar de la propia aldea se caracteriza por haber exterminado y se evoca a los héroes del exterminio de nuestras comunidades indígenas aquellos que sobrevivieron aquellos pocos que sobrevivieron aún hoy están a la espera que el mandato de 1994 de la constitución nacional que es el reconocimiento no solo de su preexistencia histórica en nuestro país a la colonia a la conquista española sino también el reconocimiento a la posesión y propiedad comunitaria de sus territorios y quizá nunca como antes hoy se ha agudizado la discriminación la persecución y por sobre todo la violencia institucional contra comunidades indígenas que solo exigen que se cumpla con la constitución nacional ni que hablar de cuestiones de género las mujeres hemos tenido generacionalmente negación de derechos recién a principios del siglo XX pudimos votar a mediados del siglo XX fueron emancipadas de sus cónyuges y tuvieron formalmente igualdad todavía hoy los grandes movimientos feministas se mueven por la igualdad real entonces nada de estos procesos quiero insistir en esto va a lograrse sin luchas lo cual no implica violencia la lucha generalmente intelectual la lucha en las calles como lo hacen las organizaciones sociales socioambientales es vital para que podamos empoderar a la naturaleza porque en esto creo yo no hay mucho muchas salidas el IPCC ya ha informado insisto en este cuarto informe de febrero de este año que ya no se llega al cumplimiento de las metas o sea el convenio de París ya está incumplido la siguiente por favor donde figuran las fotos rápidamente voy a ir acá simplemente para ejemplificar aquellos que no están muy enterados del tema cuál es el estado el estado del arte en cuanto a derechos de la naturaleza y justicia climática en el mundo allí tienen desde el río Bicabamba el río Atrato en Colombia el parque Tereguaguá el río Ganges la región obviamente del Gran Caribe en todos esos casos han sido reconocidos problemas graves de gestión ambiental grave pérdida de biodiversidad cuando no irreversible y en todos los casos ya sea por ley o por vía jurisprudencial se han reconocido derechos de la naturaleza a un río pero no como río curso de agua sino como ecosistema es decir enteros ecosistemas con con su biodiversidad y su evolución son reconocidos como sujetos de derechos y claramente con un acceso a la justicia privilegiada en especial para aquellos países donde hay ciertas perviven aún ciertas restricciones de acceso a la justicia ambiental tres ejemplos recientes y son ejemplos de ejemplaridad entonces no todas son malas noticias Panamá que ocurrió en Panamá el año pasado Panamá sacó dictó una ley de reconocimiento de derechos de naturaleza Panamá tenía tiene dos grandes problemas muchos problemas ambientales como todos los países pero identificó dos grandes problemas la industria extractiva tanto legal como ilegal y la devastación de biodiversidad biodiversidad y problemas con el manejo de reservas laborales la debilidad de su derecho ambiental tradicional donde es cosificado el ambiente y de alguna forma cuando los tribunales le otorgan un rango de bien jurídico aún sigue siendo un objeto tutelable ha dado un paso adelante muy valiente con una ley que los invito y si fuera necesario se los puedo compartir con muy buena técnica legislativa muy buena el otro caso emblemático es el mar menor Murcia ha tenido un problema gravísimo el mar menor prácticamente no existe más como tal en su variabilidad genética en su capacidad de resiliencia ya hace décadas que perdió toda capacidad de resiliencia que le quedó a España estamos hablando de Europa declarar declarar al mar menor como sujeto de derechos y toda la población circundante incluso aquellos que generaron con sus vertidos sobre todo de agroquímicos la pérdida total irreversible de las condiciones básicas ecosistemas de la evolución del mar menor son aquellos que están obligados hoy a defender y a actuar por último en el ángulo inferior derecho tienen un mapa tiene muy poca definición esto es Argentina un caso muy emblemático que es el Río Atuel pero no es que sea un fallo jurisprudencial argentino aislado sino que lo tomo como hito a partir de 2017 que fue la primera sentencia en relación a la cuenca del Río Atuel donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación da el giro ontológico finalmente reconoce que la concepción antropocéntrica el paradigma antropocéntrico ya no es más válido para las soluciones complejas que nos plantea los conflictos ambientales allí reconoce que debe ser reemplazado aquel antiguo paradigma por un paradigma eco y geocéntrico con lo cual estamos hablando no solo de colocar en el centro de atención los ecosistemas la naturaleza en sí misma la madre tierra porque habla de geocentrismo estimada Alicia queremos decirle que ya estamos en tiempo yo ya en dos minutos voy a cerrar porque como he hecho vamos a pasar a las siguientes por favor hasta quiero mostrarles una frase donde dice yo soy el río y el río es yo bajo la cosmogén maorí estamos hablando de Nueva Zelanda sus pueblos originarios esa es la noción de alteridad que en términos jurídicos reclama los derechos de la naturaleza miren la similitud con la cultura maya bajo la cultura maya nos dicen yo soy tú y tú eres yo por lo tanto la relación intrínseca derechos de la naturaleza derechos humanos ser humano y naturaleza es inviolable y no podemos negarla el derecho no lo puede negar muchísimas gracias voy a cerrar con tres hitos perdón un segundo año 2023 se ha emitido dos opiniones consultivas solicitadas a Naciones Unidas y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitando que se expida acerca de los derechos y las obligaciones que tienen los estados en relación a la situación del cambio climático global lo que nuestros hermanos países de Chile y Colombia interrogan a la Corte es mucho más movilizador que muchos países a Naciones Unidas tenemos muchas dudas y respuestas pero van a venir respuestas necesarias para lo que se considera va a ser el camino a seguir para la justicia climática y con esto cierro les agradezco mucho perdón por haberme excedido el tiempo pero me entusiasma mucho no realmente es un tema muy interesante pero además muy amplio los justicia ambiental me llega una pregunta doctora Alicia y le voy a pedir encarecidamente que sea muy breve además comentar a la gente que nos está viendo por las redes que tenemos una amistad un maestro en común que es el doctor Néstor Cafferata así es así es entonces bueno estamos hablando de una de una experta realmente que viene desde la Argentina una de las preguntas y por favor la brevedad es ¿cuál es la diferencia entre justicia ambiental y justicia climática? ¿existe diferencia? ¿no? sí sí claramente voy a dar un ejemplo de la diferencia en función del principio precautorio el principio precautorio es un principio de derecho sustantivo pero con efectos procesales desde el punto de vista de la justicia ambiental en materia de pruebas por ejemplo aplicándose el principio precautorio habría una clara presunción de la prueba porque no hay forma de determinar el nexo de causalidad entre por ejemplo un daño ambiental y su causa fuente tratándose de justicia climática no hay forma hay las estrategias de mitigación y adaptación son preventivas pero desde el punto de vista técnico jurídico la concepción de justicia climática no guarda ningún tipo determinado nexo de causalidad porque los fenómenos climáticos son multifacéticos y multicausales entonces el desafío es la prueba la prueba diabólica por señalar el talón de Aquiles del derecho ambiental en todos los regímenes del mundo sea de origen anglosajón o romanístico perfecto y la última pregunta querida doctora los derechos de la naturaleza en los lugares o en los países en los que no existe un reconocimiento constitucional por ejemplo como en la constitución de Montecristi o en las leyes bolivianas por ejemplo en la 71 y en la 300 en los países donde no se cuenta con ninguna normativa de reconocimiento ¿hay posibilidades de hacer exigibles los derechos de la naturaleza? Sí, por supuesto Colombia lo ha hecho y lo ha hecho con excelencia la Corte Suprema colombiana bajo ningún punto de vista podríamos imaginar que su constitución recepta expresamente de hecho es muy parecida a por ejemplo la constitución brasileña argentina bajo ningún punto de vista sin embargo una buena integración de fuentes una cultura ambiental y la adopción de un paradigma hermenéutico de avanzada permitió a Colombia fallos ejemplares también en México México también tiene unas perlas maravillosas mi amigo Fernando Montedeoca lo de saber Laguna del Carpintero es un fallo emblemático para los mexicanos porque claramente no solo recepta el paradigma ecosistémico como en todos nuestros países latinoamericanos sino el carácter intrínseco de valor en sí mismo que tiene la naturaleza se aparta totalmente de la visión antropocéntrica utilitarista entonces sí de hecho ¿saben cuál fue el primer país del mundo que reconoció los derechos de naturaleza en el año 1989? Suecia ¿cuál fue el segundo? Norueva ¿por qué? porque la industria extractiva de petróleo y la caza furtiva en el polo norte no tenían forma de detenerlo de monitorear ni de controlar imagínense estamos hablando de zonas inaccesibles y la herramienta a la que acudieron hace décadas fue esa entonces no hay yo no creo que aquellos que sostienen que el el constitucionalismo andino es el único único en el mundo y que pareciera una rareza cuando vamos a las fuentes de las culturas originarias de todos los países del mundo vamos a encontrar saberes que son distintos de los saberes científicos esto entrecomillado de la ciencia dominante y al cual hoy todos los organismos de Naciones Unidas igual que la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reclama exige que se emule la cosmovisión las prácticas culturales y por sobre todo los saberes indígenas perfecto perfecto muchísimas gracias querida Alicia muy interesante realmente la exposición agradecidos con tu participación teníamos una pregunta la agradecida soy yo pero bueno yo se lo vamos a pasar por interno porque ya nos está esperando el doctor Damián Rumis quien también nos tiene un tema muy interesante muchísimas gracias Alicia un abrazo gracias Alicia muchísimas gracias y es así efectivamente agradecidos con la doctora Alicia Alamberti desde Argentina pero también tenemos a otro invitado de lujo pues nada más ni menos que el doctor Damián Rumis con un tema realmente interesante tráfico de jaguar y la tarea forense para la identificación de partes decomisadas Damián Rumis es licenciado en ecología y doctor en ciencias naturales de la Universidad Nacional de la Plata Argentina y PHD en vida silvestre de la Universidad de Florida Estados Unidos tiene experiencia en ecología y conservación de fauna especialmente en mamíferos radicado en Santa Cruz de la Ciudad por casi tres décadas participó en proyectos de cooperación internacional sobre manejo forestal monitoreo en biodiversidad conservación de fauna planes de manejo y áreas protegidas y gestión territorial indígena fue asesor de tribunal de cinco tesis de doctorado interinstitucionales defendidas tres maestrías más de 60 pregrados nacionales en biología forestal es autor y coautor de 139 trabajos incluyendo 55 artículos de ensayos o revistas científicas creído Damián realmente una trayectoria impresionante agradecidos con tu participación bienvenido al simposio adelante por favor tenemos una presentación muy linda gracias Antonio un gusto estar acá igualmente es una gran un gran privilegio poder compartir con ustedes esta presentación que es bueno refleja un poco las últimas actividades que estuvimos realizando en el museo de historia natural Noel Kempmercado de aquí de Santa Cruz de la Sierra si quieren podemos ir viendo las eso los slides este trabajo fue bueno lo estoy presentando yo pero es un poco resultado de la colaboración con otros biólogos del museo con Luisa Costa y con Katy que estuvieron conmigo apoyando en lo que es la examinación y estudio de partes de fauna decomisada en unos procedimientos de contra el tráfico de fauna aquí en Santa Cruz entonces si pasamos a la próxima les puedo contar que bueno esto se origina un poco por la actividad de tráfico de animales a China que ha ocurrido durante muchas décadas de animales como tigres leones leopardos de los cuales se han vendido se llevan dientes huesos garras para uso como como amuletos y como también en la medicina tradicional se le asignan propiedades que mejoran la virilidad de los hombres o la salud en general entonces se consume la carne grasa se hacen también algunos cocidos concentrados que que bueno que se venden para medicina y que hasta no hace mucho no tenían en cuenta los jaguares sudamericanos pero en la última década ha habido varios casos o muchos casos tal vez que no se han visto de de parte de fauna que eran enviados ya sea en forma de de correo en paquetes en encomiendas por correo y que también dieron origen o mostraron que había actividades de acopio de esas partes y generalmente llevadas a cabo por chinos por personas de origen chino aunque tuvieran tal vez documentos bolivianos y como museo nosotros estuvimos vinculados al caso de un decomiso un procedimiento que ocurrió en 2018 aquí en Santa Cruz de la Sierra y otro recientemente en 2022 donde el cargo a las personas que fueron arrestadas era daños al patrimonio natural del estado entonces el museo fue designado para realizar el peritaje forense para la identificación de las especies afectadas y estimar de alguna manera el daño producido al patrimonio natural la próxima entonces aquí podemos ver bueno dos de las personas que fueron arrestadas la colección de 185 colmillos de jaguar que era como se se conoció inicialmente y una serie de pieles de gatos unos abrigos con lamentas de ciervo y lo que se ve más arriba que son unas estatuillas blancas que en su momento no se sabía de que eran la próxima entonces nosotros lo que tuvimos que hacer fue como objetivo bueno del trabajo y de esta charla mostrar cómo se hizo la caracterización de las piezas confiscadas ya sea las partes confiscadas y lo que tenemos de especímenes en el museo no el que han marcado para identificar las especies ver su estatus legal el número de individuos afectados por el por el tráfico en ese decomiso y ver cómo analizar la morfología de dientes y garras que también había y lo mencioné para sustentar bien la identificación de las especies y entonces como al final vamos a comunicar algunos hallazgos y lecciones aprendidas que son útiles contra el tráfico de fauna entonces podemos pasar a la próxima los métodos fueron fotografiar y registrar las partes que fueron recibidas en custodia estudiar los especímenes relevantes a esas partes que tenemos en el museo básicamente cráneos con dientes y pieles y este y tratar de identificar rasgos diagnósticos registrados con fotografías sacar medidas ver cómo esas medidas se podían analizar para estimar o proponer rango de tamaño por especie de los colmillos por ejemplo el más grande es de jaguar el más pequeño es de qué y incluir algunos análisis estadísticos como componentes principales que podían ayudar a esa discriminación y finalmente también teníamos que buscar algunos indicios que nos sirvieran para para identificar para poder justificar que el origen de esas muestras era local ¿no es cierto? que era realmente de Bolivia y en la próxima podemos empezar a ver por qué salieron todos juntos la idea era que fueran a ver si pueden volver hacia atrás la idea la idea era que pudieran ir mostrándose de a una porque están con animación las distintas fotos que forman parte del slide bueno parece que no yo ahí lo que quería mostrarles era que teníamos bueno tres cajas de de dientes inicialmente todos identificados como si fueran colmillos esos en realidad tenían a ver si podemos arreglar eso bueno en realidad había colmillos pero también otros dientes y también teníamos molares y premolares mirando mirando los especímenes que teníamos en el museo ¿no es cierto? de lo que son cráneos de jaguar podemos aprender a reconocer la diferencia de tamaño y además de forma del hueso frontal que es más o menos recto o cóncavo en el jaguar y en el puma es es más convexo además de que bueno los tamaños son distintos y bueno se ve a la derecha los dos cráneos vistos de abajo con una diferencia en el borde posterior de los palatinos que en el jaguar pantera honca se nota que tiene una hendidura que está ausente en los de puma entonces eso sería una forma para diferenciar un cráneo de jaguar de uno de puma que podrían tener tamaño similar la próxima bueno aquí tenemos uno de ocelote que es el gato mediano o sea que es el más pequeño de los gatos grandes que hay en Sudamérica y que en este caso puede alcanzar entre 11 y 16 centímetros de largo y que tiene unos colmillos que son proporcionalmente mucho más largos y puntiagudos pasamos a la próxima nomás aquí la idea era poder ir mostrando de a poco cuáles eran los distintos dientes de de jaguar este es un cráneo de jaguar donde se ven los incisivos que son los más pequeños que están adelante y que tienen son seis superiores seis inferiores y tienen diferentes formas los caninos que son los de mayor importancia para este tema porque son los que tienen más valor y que usan como un como colgantes que dan que dan valor o por lo menos sirven para ostentar y también están los molariformes detrás de manera bueno educativa y les muestro en la parte inferior derecha lo que es el premolar 3 y el molar 1 que forman el par de muelas carniceras que es en realidad un carácter compartido por todos los carnívoros bueno los gatos tienen menos dientes que otros carnívoros tienen solamente 30 dientes y eso sirve para diferenciar otros otros grupos de carnívoros la próxima aquí les puedo mostrar que por ejemplo aquí a la izquierda estamos viendo los caninos superiores en la vista del parará donde la cara lingual o sea la cara interna del diente es diferente a la cara externa y entonces uno puede reconocer cuál es un canino superior y cuál es uno inferior en la parte aquí izquierda vemos que por ejemplo la derecha perdón que el borde con el esmalte entre el esmalte y la dentina que son las dos partes principales de un colmillo después que lo extrajeron del cráneo tienen un borde más o menos recto en lo que es un canino superior pero en un canino inferior tiene un borde ahí punteado para que se pueda ver que es como en B entonces con todo esto podíamos identificar los dientes sueltos confiscados que era un canino superior un inferior uno derecho o izquierdo la próxima tomamos las medidas largo total alto del esmalte diámetro anterior diámetro lateral la próxima y todo eso fue a parar bueno a algo que intenté que fuera más didáctico y simple pero es una tabla donde iba a ir diciendo una por una que iba en cada columna cuál era el número del diente cuál es la posición y el peso largo total todos los datos que sacamos de los dientes confiscados y que además agregamos filas con los caninos de especímenes del museo y columnas con operaciones entre las distintas variables para hacer los análisis estadísticos pasemos a la próxima y ahí obtuvimos después bueno una tabla resumen donde las cuatro filas iniciales verdes son de jaguar las que le siguen en un color rosado son las de puma y las celestes de ocelote y bueno va a ser complicado explicarles pero básicamente tuvimos pocos individuos estudiados en el museo porque no hay muchos especímenes de jaguar y tampoco muchos de puma y el número de dientes que formaban parte del decomiso por ejemplo había 49 dientes inferiores de jaguar o sea caninos inferiores de jaguar y solo 18 que eran superiores cosa que llama la atención si uno va a pensar que si mataron un jaguar van a poner los cuatro dientes para vender no es cierto y en puma es algo parecido no tan obvio pero si salieron 49 inferiores contra 38 superiores también lo siento pero se han movido estos indicadores rojos que tenía la próxima entonces pudimos ver que si miran aquí arriba a la derecha a la altura del esmalte si había una diferencia en los rangos el ocelote iba entre un centímetro y medio y dos el puma de 1,7 a 3,1 y de jaguar de 2,3 a 4,8 eso hace que haya una superposición cuando uno mira la distribución de frecuencias de los distintos de las distintas especies en estos intervalos de medio centímetro entonces no es tan seguro por el tamaño identificar un jaguar y diferenciarlo de un puma pero veamos la próxima hicimos un estudio un análisis de componentes principales usando ya más variables los dos diámetros proporciones entre el diámetro y el alto no vamos a entrar en detalle y eso sí nos separaba fácilmente los ocelotes y también bastante bien los pumas de los jaguares aunque hay una pequeña zona de superposición pasamos a la siguiente eso era con los caninos inferiores ahora estamos viendo con los caninos superiores o sea los separamos porque los caninos superiores en general siempre fueron un poco más grandes que los inferiores sobre todo cuando teníamos la certeza de que salían de un mismo cráneo ¿no es cierto? que podíamos hacerlo con los espécimen del museo si pasamos a la próxima hicimos un ejercicio para generar un índice numérico que fuera un poco más fácil de usar o sea solamente usábamos el diámetro anterior y el diámetro lateral y el alto del esmalte lo que nos permitía sacar un índice que mejoraba la separación entre las tres especies o sea que si encontramos un diente solo y tomamos esas medidas podemos asegurar con mayor precisión si es de jaguar de puma o de ocelote pasamos a la próxima y aquí bueno no va a salir con la animación que quería pero veamos primero a la izquierda los dientes de jaguar están en el largo completo entre 6 y 9 centímetros los de puma entre 4 y 6 y los de ocelote entre 3 y 4,5 una foto que está aquí a la izquierda a la derecha perdón con extracto de lo que era una de las cajas de los especímenes confiscados vemos que lo que está con el óvalo amarillo son los de jaguar que son mucho más grandes en rosa los de puma en celeste los más puntuos y pequeños de ocelote y aparece en rojo uno que es en realidad un incisivo de jaguar que también había sido confiscado entonces los dientes de jaguar tienen la corona más lisa con unos surcos suaves si es que hay con la raíz más gruesa y muchos de ellos la raíz estaba hueca o tenía un hueco bastante pronunciado que corresponde a la pulpa del diente en el puma había mucho menos dientes huecos y en el ocelote todos eran macizos dando idea de que el crecimiento de estos de los dientes en estos animales es diferente pasamos a la próxima entonces aprendimos que se pueden reconocer los caninos superiores inferiores derechos izquierdos y esto es muy útil para estimar el número de individuos afectados cuando uno tiene un lote de piezas confiscadas o sea si tenemos 100 colmillos no es que dividiendo ese número por 4 vamos a decir vienen de 25 individuos sino que hay que ver cuál es el número que hay de superiores inferiores derechos izquierdos para sacar una estimación mucho más precisa los caninos superiores son más grandes que los inferiores la elección de variables a medir y analizar para los análisis de componentes principales y discriminantes son todavía mejorables y estamos ahora obteniendo otras medidas y que los dientes huecos eran la proporción de dientes huecos era significativamente diferente entre los jaguares y los pumas mostrando otra diferencia más entre especies la próxima también decomisaron garras y ahí teníamos un problema mayor en este último caso del año pasado había 16 garras que no tenían ningún otro indicio para poder decir si eran de jaguar o puma cuando uno tiene la pata completa obviamente se puede identificar sin problema por el color de la piel estas variaban entre 38 milímetros o sea casi 4 centímetros y poco menos de 3 centímetros de largo tomamos una serie de medidas que existen propuestas muchas para hacer análisis más robustos pero como también estábamos usando garras que estaban todavía adheridas a su piel en el museo tuvimos que reducir a otras medidas más pequeñas más simples para el análisis la próxima próximo slide y pudimos analizar también unas garras sacadas de unas patas de jaguar que habían sido cortadas y que no se encontraban en las pieles del museo sino que tenían digamos menor valor y pudimos desarmarlas para tomar otras medidas aquí les estoy mostrando lo que es unas manos de jaguar cortadas y aquí de un puma el jaguar es más grande que el puma no es cierto pero por ejemplo el dedo uno de la mano del puma es más grande que muchas de las garras del jaguar entonces eso también complica la identificación pasamos a la próxima también hicimos un análisis de componentes principales con esas con dos medidas y su relación y no terminan de dar algo muy concluyente entre los jaguares que es la parte amarilla central pero que vienen de solamente las garras de un individuo los de pumas y los decomisados que tienen mayor separación entonces estamos buscando otras maneras para poder identificarlas con mayor precisión la que sigue aquí quería mostrar algunos indicios de que los materiales confiscados realmente eran tenían un objetivo de ser bueno vendidos y obteniendo la mejor el mejor valor posible algunos estaban ornamentados con unos con una parte para colgar que era de oro otros tenían rasgos bueno tenían signos de haber sido reparados con resina odontológica para que no se les vieran las rajaduras y algunos incluso habían sido perforados con un torno y todavía no habían sido reparados entonces quedaba claro que estaban en el proceso de aumentarles el valor y por otro lado en una de las garras también la garra había sido reparada con resina con resina odontológica la que le sigue por favor entonces aparte de los colmillos y las garras había pieles con ornamentas una garra que era de tatucarreta o pejichi en Bolivia que es otra especie que está amenazada el jaguar también está amenazado y un abrigo que había ahí con pieles también muy ornamentales llamémosle era de ocelote que es otra especie que está en la convención CITES en el apéndice 1 pasamos a la próxima entonces eso puede servir bueno la descripción y el entendimiento de cómo son las pieles sirve para identificar la procedencia de bueno billeteras o gorros en este caso que estaban expuestos en mercados tradicionales como el que hay en Trinidad donde también se vende aceite de tigre pero que ahí no va a poderse confirmar por métodos que no sean tal vez moleculares viendo la parte genética y en la siguiente aquí podemos ver cómo se diferencian el dibujo las rocetas que tiene el jaguar el ocelote y el margay o tigrillo que son tres especies de felinos o felinos nativos el del puma no hay tanto problema porque es es de un solo color ¿no es cierto? no tiene manchas pasamos a la próxima entonces lo último que fue también un desafío porque no teníamos idea era de qué material eran estas estatuillas y buscando lo que son los lineamientos de sites para reconocimiento de marfil de elefante separarlo de otros marfiles pudimos fácilmente ver las líneas de Schroeger que tienen ángulos más bien obtusos en el elefante ahora no se puede discriminar el africano del asiático con los medios que tenemos nosotros o sea obviamente esto no era un producto de la fauna nativa pero sí demostraba los vínculos de de estas personas con el tráfico internacional de partes de fauna la última creo que viene ahora entonces no todavía falta tenemos las categorías de conservación de las distintas especies según el libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia a la próxima entonces en base al estatus y al conteo de partes ya sea de jaguar los colmillos de puma los colmillos de ocelote los colmillos y también pieles usadas en un abrigo un diente de un cancho de monte nativo o tropero las cornamentas de ciervo de los pantanos la garra de priodontes que es el pejiche o tatucarreta bueno también había unas cascabeles de la víbora de cascabel y las bueno y las estatuillas que no teníamos forma de estimar el número de individuos al que representan pero nos sirvió principalmente jaguar puma ocelote taitetú ciervo de los pantanos pejichi en hacer el caso en contra de los imputados por por daño a la fauna autóctua pasamos a la próxima entonces aprendimos la importancia de las colecciones científicas de las fotografías de calidad con escala de tamaño para mandar incluso y tener este apoyo asesoría de contactos con expertos en otros lugares del mundo nos falta al final el análisis morfológico de dientes y garras y desarrollar técnicas genéticas que están empezando en el país el reconocimiento de pelos que en algunos casos se podría usar y también con radiografías de las partes para estimar edades o confirmar la identidad vimos que estos elementos de estas piezas van al tráfico ya que estaban reparados con resinas y con engarces de oro para aumentar su valor y que hace falta contar con lineamientos y guías que sirvan para identificar las partes y apoyar a los funcionarios que están en el control de tráfico la próxima nosotros en el museo y con apoyo de varias otras instituciones inicialmente con la gobernación de Santa Cruz con la Fundación Pantera y con la Fundación Patiño publicamos una guía de identificación de partes de felinos que está disponible ahora voy a poner el link donde la pueden bajar en PDF y habíamos hecho también un folleto más pequeño entonces con esto y agradeciendo a los que ya agradecí a ustedes que me invitaron y al servicio de pesca y caza de Estados Unidos que financió parte de la guía quedo atento a sus preguntas o aclaraciones gracias muchísimas gracias querido Damien Rubin es excelente su participación y su exposición y bueno una de las consultas que nosotros tenemos es acerca justamente del tráfico y la comercialización de partes de jaguar en redes sociales sabemos que el año pasado se hizo un estudio con doble css el museo Noel Kempf y para identificar estas rutas críticas que existen justamente del tráfico de jaguar coméntenos un poquito acerca de esta investigación que se realizó y cuáles son los puntos los hotspots se podría decir más preocupantes que tienen este tráfico bueno ese ese trabajo fue sí el producto de una colaboración bastante nutrida porque había bueno personal de aquí de Bolivia pero también había otros que trabajaban en China o en otros países del sur del sueste de Asia en Centroamérica en Brasil y lo que hicieron fue revisar durante un tiempo bastante largo dos años creo todos los avisos de venta de partes de animales y entonces hacían capturas de pantalla y tratábamos de identificar en base a la experiencia inicial que tuvimos aquí en el museo tratar de confirmar si eran realmente partes de jaguar o de otra especie y en algunos casos había algunas que no podíamos asegurar que eran porque tampoco las fotos que quedan que suben a internet son de buena calidad pero fue muy interesante porque se vio realmente un activo tráfico intención de venta y de compra de partes en varios países de Latinoamérica y también en sitios de redes en China perfecto doctor Pau muchísimas gracias por la participación por favor Davian Rumis es un referente aquí en Bolivia en estos temas que ha tocado con tanta amplitud y pero tanta técnica y ciencia agradecemos muchísimo por la participación vamos a compartir la pregunta que usted le dejó a la doctora Lamberti por interno para que podamos para que también entre ustedes se genere un debate posterior esa es la idea además de la comunicación y del conocimiento tener estos lazos también entre expertos desde cada una de sus materias bueno pues con el con el simposio querido Antonio tenemos la participación y le agradecemos de antemano a nuestro siguiente invitado porque él está con un delay con una diferencia de tiempo muy muy marcada porque está en el país de España él es doctor en derecho es ex profesor titular de derecho penal de la facultad de derecho de la universidad de Sevilla es especialista en derecho penal ambiental autor de numerosos libros y artículos publicados en diversas revistas jurídicas nacionales y extranjeras ponente en congresos y foros internacionales como el nuestro organizados por universidades destacadas de varios países Argentina México Venezuela Perú y ahora Bolivia entonces vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente expositor el tema que va a tocar nuestro siguiente expositor me parece que todavía no está en sala vamos a ver sí justamente estamos estamos teniendo un pequeño problemita técnico con la conexión con España para que el doctor Juan Antonio Martos Núñez se pueda conectar querida Pau estamos justamente esperando para que se pueda añadir esperamos dos minutitos bueno un espacio vamos a tratar de comunicarnos con él él ha tenido toda la amabilidad de esperarnos hasta este momento y justamente cuando estamos por iniciar su ponencia pues perdemos la conexión exactamente pues mientras tanto por favor invitamos a toda la gente que está en la transmisión justamente de las tres páginas que estamos transmitiendo la Asociación Boliviana de Abogados Ambientalistas el Centro Boliviano de Abogados Ambientalistas la voz de la la Naturaleza por favor puedan mandar sus preguntas estamos teniendo participaciones realmente de expositores de altísimo nivel y bueno ahí tenemos justamente la presencia de nuestro querido invitado adelante Pau excelente doctor en Derecho ex profesor titular de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla especialista en Derecho Penal Ambiental autor de numerosos libros y artículos publicados en diversas revistas y además ponente en varios congresos y foros internacionales en varios países él es todo un referente del tema de Derecho Penal Ambiental en esta ocasión Juan Antonio Martos Núñez nos acompaña doctor un abrazo y le pedimos debe estar un poco trasnochado pero le agradecemos muchísimo esta deferencia que tiene con el con el simposio con la organización es de vital importancia también destacar que los temas que usted va a abordar en este momento son muy interesantes el título de su ponencia Derecho Penal Ambiental Español adelante es suya la palestra estimado doctor muchas gracias muy buenas noches estimada Paola y Antonio en realidad es una gran satisfacción y un gran honor participar por vez primera en este simposio de Derecho Internacional sobre Crisis Climática Impactos Ambientales Derecho Ambiental y Ecología se me escucha bien ¿no? se me escucha bien perdón Paola ¿se me escucha bien? así es doctor se me escucha bien se le escucha muy bien adelante muchas gracias bien el tema central de mi exposición versa sobre una temática sobre la que yo he estado trabajando varios años en mi condición de especialista en Derecho Penal Ambiental voy a tratar un tema que de alguna manera ya mi colega Argentina la doctora Alicia Morales ha planteado en unos límites en unos términos generales sobre el Derecho Penal Ambiental y concretamente yo voy a referirme al Derecho Penal Ambiental Español en la medida en la que lo conseguido en nuestro ordenamiento jurídico pueda ser de interés y estimo que así lo será para estos países que nos honran con su interés y con su participación en el simposio en España el Derecho Penal Ambiental se configura sobre la estructura de tres ejes fundamentales en primer lugar los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente que se regulan en los artículos 325 a 331 del Código Penal los delitos relativos a la protección de la biodiversidad un tema que también ha preocupado mucho en cuanto que tiene una clara conexión con uno de los focos referentes del simposio como es la ecología la protección de la flora la fauna animales domésticos que se ha tratado en la exposición anterior y unas disposiciones comunes que regulan estos delitos en el Derecho Penal Español que son de un sumo interés también se ha referido con anterioridad mi colega Alicia Argentina a la problemática del bien jurídico queuda cabe de que si estamos compartiendo e interactuando conocimientos e investigaciones sobre la materia es porque tenemos un bien jurídico tenemos un interés digno como decimos los penalistas merecedor de protección y además el derecho es un medio idóneo para ello en España el medio ambiente es un bien jurídico constitucionalizado que se consagra en base a un derecho que no es fundamental porque esto no está dentro del elenco de los derechos fundamentales pero que sí que es un principio rector de la política social económica del Estado de derecho y ese derecho es el disfrute de un medio ambiente adecuado se conecta en primer lugar y aquí hay una problemática muy interesante que yo quiero tratar porque se ha esbozado en la presentación y en la defensa de nuestra querida colega argentina Alicia Morales en cuanto que se hace para el desarrollo de la persona ya sabemos la importancia que tiene el medio ambiente para el desarrollo físico y psicológico de la persona y también para proteger y mejorar la calidad de la vida es decir cuando nosotros hablamos de medio ambiente estamos de alguna manera defendiendo una forma de vida una opción de vida de ahí la importancia en todos los países tanto en Iberoamérica como en Europa sobre ese movimiento ecologista sobre el ecologismo sobre esa conciencia medioambiental y en España esto se hace con un con un ánimo con una tendencia finalística cual es defender y restaurar el medio ambiente por tanto ya esbozo que la problemática dogmática que se ha suscitado muy interesante en el simposio sobre antropocentrismo y ecologismo o ecocentrismo perdón bueno pues de alguna manera en la constitución española podría pensarse que la opción es absolutamente antropocéntrica cuando en realidad como veremos en el código penal hay una defensa ultranza una protección indiscutible sobre la protección sobre la biodiversidad es decir todo lo que son recursos naturales flora y fauna es más en la constitución española la ley de leyes como saben ustedes en todas las constituciones del mundo ya anticipa sanciones penales de ahí la la razón de ser la trascendencia del derecho penal ambiental para quienes no no acepten o o bien como veremos por una serie de intereses económicos o políticos o violen estos derechos y estas obligaciones anteriormente mencionadas pero además se trata de un bien jurídico que es universal es cierto que los distintos ordenamientos jurídicos configuran o definen o acotan el medio ambiente según sus perfiles doctrinarios o sus tendencias dogmáticas dominantes pues bien independientemente de ese discurso la realidad es que la asamblea general de las naciones unidas ha reconocido el 28 de julio de 2022 este derecho a un ambiente limpio saludable y sostenible como un derecho humano autónomo y universal y una prueba evidente de este bien jurídico universal pues va referida al caso que muy felizmente y acertadamente ha tratado mi colega argentina la doctora Alicia Morales sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica ciertamente el 30 de septiembre de 2022 el senado español aprobó la ley del mal menor ley 19 barra 2022 que otorga personalidad jurídica a la laguna del mar menor y su cuenca con una particularidad es el primer texto legal en Europa que reconoce la personalidad jurídica a una entidad natural bien se trata por tanto también de un bien jurídico comunitario desde un punto de vista dogmático está conectado a los llamados intereses difusos porque no tiene un titular concreto sino que su lección como sabemos perjudica a toda la colectividad su protección se escribe en una tendencia doctrinal y legislativa de progresiva protección de intereses supraindividuales o colectivos que obedece y que exige la intervención de los poderes públicos por lo que se refiere a las figuras delictivas que me imagino que todas las que voy a referir tienen una traducción en los códigos penales iberoamericanos que a la fazón ustedes conocen perfectamente tiene mucho sentido hablar y que tiene mucha conexión con eso que se llama ecología de lo que de una manera primigenia se denominó delito ecológico este delito ecológico en España básico se caracteriza en el artículo 325 1 del código penal por unas consecuencias jurídicas muy digamos concretas y además muy bien proporcionadas a la gravedad de la aceptación del bien jurídico la pena privativa de libertad la pena pecuniaria y las penas restrictivas de derechos individuales cuando una persona voy a referirme de una manera un poco rápida porque es un texto complejo contraviene o infringe leyes o disposiciones de carácter general protectora del medio ambiente lo que nosotros llamamos el derecho administrativo ambiental o el derecho preventivo provoque realice directa o indirectamente formas de agresión medioambiental conocidas como son los vertidos las emisiones las reacciones las extracciones las excavaciones los aterramientos los ruidos las vibraciones las inyecciones los depósitos en la atmósfera el suelo el subsuelo las aguas terrestres subterráneas marítimas incluido el alta mar con incidencia inclusive en los espacios transfronterizos las captaciones de agua que por sí mismo todo ello o conjuntamente con otros factores cause o que pueda causar por tanto estamos hablando de que desde un punto de vista técnico el derecho penal español aúna armoniza el delito de lesión con el delito de peligro daños sustanciales a la calidad del aire el suelo aguas animales o plantas la técnica penal que evidentemente en todos los países es discutida y debatida en el sistema penal español ha sido el recurso al delito de peligro hipotético porque no hay que probar aquí un resultado posterior que se pueda separar de la acción basta acreditar la idoneidad de esa acción para generar un peligro exante pero que se hace efectivo en las circunstancias concretas del hecho como hemos comentado la reforma del código penal de 30 de marzo de 2015 regula este delito ecológico como un delito tanto de lesión como de peligro y es esta vez un tipo cualificado de delito ecológico cuando se puede perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales por tanto ven ustedes como la discusión en el derecho al plan español aunque pueda aparecer en el sistema constitucional una digamos orientación moderadamente antropocéntrica en realidad es básicamente desde el punto de vista de la tipicidad normativa absolutamente ecocéntrica en tanto en cuanto se hace una afectación y se hace una tipificación expresa del perjuicio grave para el equilibrio de los sistemas naturales es decir el ecosistema pero una particularidad que tiene el derecho penal español y que yo comparto totalmente y que yo espero y estoy seguro que ustedes van a captar todos los amables personas que se han inscrito que creo que ya es un éxito para el simposio por su número es la afectación que tiene el medio ambiente en la salud humana nosotros nos guste o no no podemos separarnos nuestra realidad medioambiental somos parte del entorno somos parte en tanto en cuanto respiramos en tanto en cuanto bebemos en tanto en cuanto evidentemente sufrimos o podemos sufrir una agresión acústica en definitiva nosotros somos seres humanos que estamos en un entorno que podríamos intentar que fuera lo menos agresivo lo menos agresivo para la propia naturaleza otra de las figuras ambientales es la gestión el traslado ilegal de residuos así como por ejemplo todo lo que se refiere a tipos penales que constituyen normas cualificadas o agravadas por tanto incrementan esa pena privativa de libertad cuando la industria funciona clandestinamente no se han obedecido órdenes expresas de la autoridad administrativa se falsean o se ocultan información sobre los aspectos ambientales de la empresa se obstaculiza la actividad inspectora de la administración o se produce un riesgo aquí a veces esto ocurre desgraciadamente para la naturaleza de deterioro irreversible o catastrófico de una riera de un afluente de un suelo etcétera etcétera de un río o una extracción ilegal en aguas en periodos de restricciones una de las particularidades más sobresalientes a mi juicio del derecho penal ambiental español lo constituye el rompimiento de ese paradigma de sociedades non delinquere non potes la sociedad no podía delinquir desde el derecho penal romano saben ustedes que para este sistema penal clásico solamente el hombre de carne y hueso podía cometer delito pues bien el derecho penal ambiental aporta al sistema clásico romanista una nueva visión absolutamente moderna absolutamente necesaria de imputación penal no ya solamente de la persona física sino también de la persona jurídica de la empresa esta imputación de la empresa se hace sobre en la base del artículo 31 bis del código penal que evidentemente a él se refiere el artículo 328 cuando se establece la posibilidad de que una persona jurídica una empresa pueda ser responsable de estos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente hay que decir que en España la responsabilidad penal de las personas jurídicas es acumulativa no excluye la responsabilidad penal de las personas físicas que hayan delinquido en su seno en base al modelo de la doble incriminación según este modelo español las personas jurídicas pueden ser responsables de dos vías o a través de dos mecanismos por los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas y en su beneficio directo o indirecto por sus representantes legales o por aquellos que estando o actuando individualmente o como parte integrante de un órgano de la persona jurídica es decir de la empresa están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica o tengan facultades de organización y control de la misma para simplificar es la responsabilidad penal de los altos cargos de la empresa entiéndase un apoderado un representante un presidente de un consejo de una empresa un administrador etcétera etcétera la otra vía son los delitos cometidos en ejercicio de actividades sociales y por cuenta en beneficio directo o indirecto de las mismas por quienes estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior han podido realizar los hechos porque se incumplió gravemente por aquellos que sean por los altos cargos estos deberes de supervisión vigilancia y control de su actividad es decir son en la responsabilidad penal que vincula a la persona jurídica configura el delito corporativo cometido por sus subordinados de esa empresa bien la persona jurídica y su responsabilidad en el artículo en el articulado del código penal es muy completa y muy amplia y por tanto sería objeto solamente esta temática de una exposición anterior pero si hay que decir por la importancia que tiene y es que la persona jurídica puede quedar exenta de responsabilidad si se compren las condiciones establecidas en el artículo 31 bis 2 y 4 es decir el llamado cumplimiento normativo lo que se llama corpre compliance esto tiene ahora mismo en Europa una importancia extraordinaria la medida en que bueno pues faculta a la persona jurídica y de alguna manera le otorga la posibilidad de que pueda quedar exenta de responsabilidad criminal si se acredita que efectivamente la persona jurídica lleva a cabo este sistema llamado este moderno sistema de cumplimiento normativo otras figuras delictivas son los delitos como los delitos llamados de prevaricación administrativa medioambiental cometidos por autoridades y funcionarios públicos que lo que van es a tratar de poner un costo un freno muy importante en esta materia a la llamada corrupción administrativa o político administrativa medioambiental luego se regulan también los espacios naturales los espacios protegidos a través de una ley y aquí evidentemente es donde también yo quiero afianzarme y quiero de alguna manera aportar como la discusión quizás muy muy llamativa en el derecho iberoamericano antropocentrismo versus ecocentrismo en España bueno pues de alguna manera se tamiza un poco se suaviza con una ley muy importante ley lógicamente administrativa de 13 de diciembre de 2007 del patrimonio natural y de la biodiversidad evidentemente como comprenderán ustedes en el patrimonio natural y la biodiversidad pues tenemos los recursos naturales la flora la fauna etcétera etcétera o sea los distintos ecosistemas la protección penal de la biodiversidad con la cual voy a concluir mi exposición y si acaso añadiré un aspecto importante de este simposio como hace referencia a la crisis climática tiene en España una filosofía normativa muy muy moderna miren nosotros protegemos como yo creo que ustedes comprenderán perfectamente a los animales en el caso de la protección maltrato y abandono de animales porque consideramos que son seres sintientes sintientes y por tanto esta es la tesis sociológicamente dominante pero también además de proteger a los animales protegemos elementos del ecosistema recursos naturales fundamentales como son por ejemplo los hábitats y la destrucción o el tráfico ilegal que se ha hecho referencia mi anterior expositor a la destrucción del hábitat de especies de flora amenazada aquí también hay que hacer una mención especial que ya se ha hecho pero que hay que profundizar un poco no solamente ya en la ley anteriormente analizada del patrimonio natural y de la biodiversidad sino en el convenio de Washington sobre el comercio internacional de especies amenazadas CITES de 1973 y también en el reglamento comunitario del consejo de 9 de diciembre del consejo de Europa de 9 de diciembre de 1996 relativo a la protección de especies de fauna y de flora silvestre particular interés tienen las especies o sus especies catalogadas o en peligro de extinción o bien la introducción o la liberación de especies de flora o fauna no autóctona y llegamos a las especies protegidas de la fauna silvestre a la cual se ha hecho referencia anteriormente mis colegas expositores lo que constituye la caza la pesca la destrucción de especies protegidas el tráfico con ellas sus partes o sus derivados realización de actividades que impiden o dificultan su reproducción de inmigración y llegamos a un punto esencial también anteriormente referido en la exposición sobre la caza furtiva sobre la pesca ilegal aquí evidentemente el código penal español establece un tipo cualificado porque se trata de caza furtiva y pesca ilegal de especies catalogadas o en peligro de extinción también se angula el delito de caza o de pesca prohibida o bien la caza o la pesca de especies no amenazadas los daños graves al patrimonio cinegético una cosa vamos realmente no es una cosa es muy grave pero es una práctica tremenda como constituye la caza y la pesca con veneno explosivo u otros medios ilegales tipificada en el código penal español en el artículo 336 y llegamos al maltrato y al abandono de los animales los animales son seres vivos saben ustedes que hoy la filosofía sociológica medioambiental en este punto es la necesidad que tenemos muchos seres humanos de que ese problema de la soledad o de la exclusión con la que muchas personas viven en el mundo de alguna manera se pueda mitigar con nuestras mascotas hablo de perros hablo de gatos etc pues bien la sensibilidad medioambiental yo creo que en este caso mundial rechaza repugna el maltrato y el abandono de los animales en España son evidentemente delitos regulados en el artículo 337 y no digamos el maltrato cruel en este sentido cabe referirles una sentencia del juzgado de lo penal número 28 de Barcelona que en su sentencia de noviembre de 2019 condenó a los propietarios de una tienda de animales a un año y un día de prisión y a tres años y un día de inhabilitación por un delito de maltrato animal con resultado de muerte fíjense ustedes lo que se acreditó en los hechos probados decenas de cachorros de perros y de gatos que custodiaban en el establecimiento murieron por las malas condiciones en las que lo tenían su propietario los compradores se quejaban porque habían visto como sus cachorros morían a los pocos días de haberlos adquirido y todo ello con conocimiento de que no le estaban dispensando sus propietarios ese trato adecuado también se castiga gravemente el abandono de un animal y se castiga gravemente porque como se configura la ley reciente española de bienestar animal de 22 de diciembre de bien digo 22 de diciembre de 2022 evidentemente tener un animal implica una responsabilidad si no tenemos responsabilidad con estos animales evidentemente seremos bueno pues lo que yo llamo ambientalistas de pacotilla en este mundo medioambiental en esta conciencia ecológica como todo en la vida hay que tener cierto grado de coherencia y por último dos cuestiones si me permiten rápidamente la primera es hace referencia a que estos estas agresiones medioambientales esto que es algo que creo que no se ha tratado hasta ahora me parece muy importante no solamente nos afecta a nosotros es que afecta a las generaciones futuras y por tanto nosotros tenemos un compromiso moral ético y jurídico con las generaciones futuras para alegarle un entorno mucho mejor si es posible que el que nosotros hemos recibido por eso en España hay un artículo que dice una disposición común que los jueces y los tribunales van a ordenar la adopción a cargo del autor del hecho de las medidas necesarias encaminadas a restaurar el equilibrio económico perturbado así como cualquier otra medida cautelar necesaria para la protección del bien jurídico es decir el principio el que contamina paga y repara y por último si me permiten rápidamente como estamos ante un foro magnífico extraordinario de un gran nivel académico y con una problemática sobre las crisis climáticas permítame que les aporte creo que puede ser de su interés una resolución muy reciente del 7 de marzo de 2022 una resolución muy breve del Superior Tribunal de Justicia de Brasil correspondiente a un recurso especial del 7 de marzo del 2023 en primer lugar el magistrado se plantea algo que tiene conexión con la referencia antes de mi colega argentina sobre la problemática de la justicia ambiental en el sentido de que se afirma categóricamente y esto es muy importante que salgamos de aquí todos fortalecidos anímicamente espiritualmente y jurídicamente de que es posible y por qué es posible porque es muy importante que un magistrado que un tribunal de justicia brasileño español argentino o boliviano diga esto que se ha dicho ya ya está dicho y escrito no hay incertidumbre sobre la realidad las causas antrópicas y los efectos abrumadores del cambio climático en la comunidad de vida planetaria y en las vidas cotidianas de la humanidad frente ojo a posiciones de ideas negadoras de hechos y conocimientos posiciones que a menudo y lo sabemos muy bien no son más que una pantalla para ocultar intereses económicos poderosos e insostenibles propugnados por adversarios de valores capitales y ahora viene lo importante dice el magistrado del estado de derecho ambiental por último en el caso de este expediente que les traigo a colación imaginar que el avance de los mares y la consecuencia de destrucción de bares y restaurantes construidos por la playa que eso es un episodio y que eso va a dejar de ocurrir en un futuro próximo es imaginar y defender de una manera indirecta que el cambio climático es pura ficción una efímera pesadilla de verano en vista de lo anterior con gran acierto y con gran tino y con gran justicia climática el tribunal desestima el recurso interlocutor y nada más muchísimas gracias y muy amable y muy agradecido por su invitación tanto a Paula como a Antonio estoy a su completa disposición muchísimas gracias doctor Juan Martos realmente una una ponencia de muchísimo nivel le agradecemos muchísimo tenemos una pregunta para usted por favor de la quieres leerla tú por favor claro que sí claro que sí querida excelente su disertación realmente hay unos ejemplos increíbles aquí en Bolivia que se lo voy a se lo vamos a compartir también de jurisprudencia que acaba de suceder hace muy poquito nada más Sánchez Sánchez Norma dice buenas noches primeramente felicitar a los organizadores muchas gracias asimismo a los expositores mi consulta es para el ponente doctor Juan Martos si según la ley penal medioambiental se sanciona el tema de la actividad extractivista como es la contaminación de suelos y ríos por la actividad minera gracias bueno evidentemente como ya he comentado con anterioridad el delito ecológico en el básico en el derecho penal español comprende justamente las extracciones comprende justamente las excavaciones los aterramientos los las vibraciones las inyecciones los depósitos es decir todo esto de alguna manera constituye actividad extractiva minera cuando esa actividad extractiva minera en el caso de España es a cielo abierto nos encontramos con que en España hubo un caso que fue paradigmático porque afectó a nuestra tierra yo soy como saben ustedes de Sevilla a Andalucía el llamado caso Bolidén en este caso Bolidén se trataba de una mina situada en Asnalcólla en donde bueno como era una actividad extractiva minera a cielo abierto resultaba que esas balsas no podían tener una altura y un peso más que el permitido por la normativa medioambiental que ocurrió que con el fin de rellenar con el fin de ampliar la actividad extractiva es decir con esa avaricia propia de aquellos que actúan sobre el medioambiente en este caso hablamos también de una persona de un delito corporativo una empresa sueca que lo que van procurando es siempre procurar el máximo el máximo producto y la mayor rentabilidad y el menor costo pues que ocurrió que la balsa se rompió la balsa se rompió y resulta que nos encontramos con 99 casi 100 millones de euros que la Junta de Andalucía no ha podido todavía recuperar porque la empresa Bolidén valga la expresión se hizo la sueca o sea se fue se fue por su fuero y bueno pues con mucho atino ningún gobierno andaluz ha desechado ha desestimado evidentemente este este cause procesal medioambiental para la recuperación de de ese costo que supuso el corredor del Guadiamar por tanto que en este caso que ocurrió en España y concretamente en Andalucía hace algunos años que aspectos positivos y negativos podemos tener pues yo diría lo siguiente desde un punto de vista negativo el no saber digamos controlar fehacientemente y suficientemente una actividad extractiva minera que iba a generar con esa producción y a sabienda de que los ingenieros estaban informando de que ya no se podía rellenar más la balsa no saber parar o no saber controlar perfectamente antes de por eso ha hablado ante la idoneidad de la conducta se pusiera el hecho causante del desastre ecológico que es la rotura de la base eso generó lógicamente un deterioro que no llegó a ser irreversible o catastrófico porque inmediatamente se cubrió no hubo más o no hubo otra manera más de recuperar ese entorno medioambiental tan importante pues con el corredor verde del Guadiamar que efectivamente se ha conseguido pero que no es más que el cumplimiento constitucional de la obligación que tienen en España me imagino que también en sus países de recuperar y restaurar el equilibrio ecológico perturbado y por tanto en este caso concreto que se llamó el caso de Bolidén nos encontramos con un hecho ambiental que se pudo evitar y una reparación una restauración que supuso lógicamente y que supuso para las arcas públicas un costo muy importante por consiguiente yo a la pregunta diría que las actividades extractivas y mineras en España están controladas lógicamente tanto por el derecho administrativo preventivo como por el código penal pero que requieren especial cuidado en su tratamiento y especial cuidado en su utilización de ahí que la Constitución Española como ya he comentado antes y se han percatado hable y exija un uso racional de los recursos naturales es decir la actividad extractiva minera no puede hacerse digamos bueno de una manera ahí va eso sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de contrafuertes tanto desde el punto de vista de la ingeniería hoy conocida como del punto de vista jurídico y normativo excelente doctor muchísimas gracias por su respuesta esperemos que en otro momento poder ampliar este tema porque realmente es muy apasionante el derecho penal ambiental un saludo hasta Sevilla le agradecemos mucho su participación continuamos con la siguiente exposición muchas gracias a usted doctor por favor a todos los panelistas les les rogamos que se queden un poquito después de la última desde la última exposición vamos a tener una sorpresita para todos ustedes por la vía del agradecimiento Antonio adelante gracias paulita justamente tenemos una linda sorpresa para todos nuestros ponentes gracias a su participación estamos justamente compartiendo en este tercer simposio vamos ahora a compartir la última ponencia de esta noche y es justamente una representante que viene del museo de historia natural justamente acá de la paz y también de la sociedad boliviana de entomología su nombre es Nathalie Herrera Salazar con un tema realmente muy interesante que vamos a compartir esta noche situación actual de los arácnidos en Bolivia ella es bióloga de profesión trabajó en instituciones públicas y privadas en temas de entomología médica contraatóminos arácnidos de importancia médica vivas negras biotecnología para la producción de antiveninas y vacunas es miembro activo de la sociedad boliviana de entomología fue parte de la directiva en el 2020 y 2022 miembro del colegio de biólogos de la paz desde 2018 es miembro de Honey Research Association de 2022 actualmente trabaja en la colección boliviana de fauna de museo nacional de historia natural como investigadora del área de invertebrados sus principales proyectos están relacionados con la diversidad de abejas nativas y arácnidos querida Natalie muchísimas gracias por estar en el simposio bienvenida te damos la bienvenida a este simposio gracias Antonio gracias Paola muy buenas noches y me agrado estar acá con ustedes y compartiendo con increíbles panelistas internacionales y compartiendo el tema ¿no? el tema que en este caso vamos a hablar de los arácnidos entonces empezamos ¿no? entonces cuando hablamos de arácnidos todos pensamos en las arañas ¿no? es lo primero que se moviera la mente siguiente por favor pero en realidad los arácnidos estudian una diversidad de diferentes acá presentamos por ejemplo una tabla que se ha sacado con datos de Kiki que es una base de datos a nivel mundial sobre biodiversidad donde solamente son datos de Bolivia ¿no? presentamos acá diferentes órdenes de arácnidos todos los que ven en el orden aranea sodios escorpiones todos esos están presentes en Bolivia entonces acá tenemos por ejemplo registros que están en el Kiki que bueno por ejemplo tenemos casi 3000 registros de este grupo ¿no? donde los arácnidos que conocemos como las arañas por ejemplo están representados en su mayor parte después tenemos algunos otros como los exoidos los exoidos son los que conocemos como las antipas napatas que donde en el Kiki están menos especies pero este número de 39 especies que están representadas en Bolivia es gracias a una investigadora argentina de la Universidad de Tarragona que ha estudiado la diversidad y está estudiando la diversidad de estos arácnidos en Bolivia y nos presenta estos datos ¿no? entonces estos datos en realidad son preliminares son solamente datos que están ahorita en el Kiki ¿no? pero estos datos hay que todavía completarlos ahora nos parecen un poco o sea son altos los números ¿no? pero en realidad si vemos a gran detalle en los escorpiones que vamos a hablar más tarde de estos apenas tenemos 24 especies registradas oficialmente pero ya como museo en realidad nosotros ya ya estamos realizando cerca de las diferentes especies pero todos estos datos en realidad tienen que ser publicados y disponibles ¿no? entonces gracias a estas plataformas podemos ir en el siguiente por favor acá les muestro por ejemplo unas fotografías de los diferentes arácnicos que se pueden presentar en los ecosistemas nosotros vemos arañas podemos ver escorpiones pseudoescorpiones porfiones de líquidos garrapatas ácaros o tibiones todos estos van a estar presentes y son también arácnicos no solamente incluidas las aráñicas siguiente por favor pero ¿cuál es la importancia ecológica de estos arácnicos? bueno primeramente mantienen el equilibrio de los ecosistemas ya que cumplen muchos roles biológicos uno de ellos es que son depredadores van a depredar por ejemplo tibarachas también plagas de intros destructivos plagas también de importancia médica entonces son de esta forma controladores de poblaciones incluso entre ellos mismos se pueden controlar en la fotografía vemos por ejemplo una larrapata que tiene como un parásito a otro ácaro entonces también son controladores de las poblaciones que también sirven como alimento de otros organismos como de aves de piles antivios que van a a su vez mantener el equilibrio de los ecosistemas siguiente por favor pero bueno vemos los beneficios de los arácnicos pero actualmente solamente conocemos algunos solamente conocemos la parte como negativa de los arácnicos acá vemos por ejemplo lo que se llama el arácnismo que son en realidad accidentes que se producen por picaduras de arañas acá vemos las vías negras que son de la especie de la tienda y la progetriz y también los troceles que son los de la vida de la infancia médica o sea de las miles de estrellas que hay de arañas apenas unos cuantos son diferentes que van a causar problemas al ser humano siguiente por favor en este caso también presentamos datos sobre el alacranismo en Bolivia se viene este artículo del 2002 se tienen 24 especies de escorpiones a nivel nacional distribuidas en diferentes departamentos los escorpiones que van a ser de importancia médica pertenecen al género que están enlistados acá estos en realidad son datos un poco más actualizados tanto de este artículo como datos del TV entonces se presentan nueve especies que son de importancia médica que van a causar problemas a la salud del ser humano que pueden desinfectar en afecciones un poco más graves incluso llegar a la muerte como vemos acá hay diferentes especies que van a tener una distribución amplia o sea las circunciones se van a encontrar desde tierras bajas que están a 200 a 400 metros de altitud hasta tierras más altas como 400 o 4000 metros de altitud en las cordilleras entonces van a tener una amplia distribución siguiente por favor acá les presentamos algunas fotografías de las escorpiones que podrían ser potencialmente de importancia médica en Bolivia todos son de género tibios y son diferentes especies entonces estas escorpiones si ven las fotografías es complicado distinguir qué especies cuáles hay algunos que pueden tener una coloración un poco más distribuible de otros pero otros van a ser confundidos fácilmente entonces esto es complicado ver identificar las especies solamente que en una fotografía pues cuando vemos las noticias y vemos simplemente la fotografía o el video de una escorpión para vosotros como biólogos es complicado identificar las especies estamos tristecimos para poder definir qué especies y qué especies realmente tienen en este caso en América o no entonces muchas veces ya se se vuelven medio marijistas y presentan otras especies que no son presentes en Bolivia siguiente que es que es entonces qué hacer para estar en los accidentes con las picaduras de escorpiones que se tienen en Bolivia para estar más tranquiles primeramente cuando se presenta la picadura de una escorpión lo que se tiene que hacer es desinfectar el área de la picadura se puede aplicar con presas frías y se puede utilizar una analgésica pero una analgésica suave pero lo que principalmente hay que hacer es ir a un centro hospitalar para que allá obviamente se siga con la medicina en el y algo muy importante que en realidad nos ayudan mucho para ver y también cuantificar los casos que se dan de picaduras de escorpiones o también de arañas por ejemplo es que puedan sacar una fotografía o que puedan colectar al individuo que ha picado a la persona porque muchas veces es tal vez otro insecto otro aráfido otra cosa que ha picado o tal vez no es una especie que podría ser peligrosa ¿no? y es muy importante en realidad colectar este específico entonces una vez en el centro médico los médicos van a poder vigilar a la persona al paciente de forma poder una de las formas también para contrarrestar los sujetos que tienen la picadura de los estampiones o de las arañas es también la aplicación de arquitectos específicos acá en Bolivia ya se está produciendo los sueros antialatranes y ya hace unos años se producen también los sueros para las y con los las vías medias entonces hay que estar enterados y informados también donde podemos acudir ¿no? los centros de salud tal vez no tienen a disposición en ese momento esos sueros pero se puede acudir al LASAR que es donde producen estos sueros entonces es importante saber esto y no alarmarse con los casos que se tengan de las escociones y otros aracnes y algo importante que hay que tomar en cuenta ¿qué cosas no hacer cuando ocurren esos accidentes? primeramente no se recomienda hacer torniquetes los torniquetes son totalmente perjudiciales uno piensa que cuando denigre las películas y se hacen un torniquete para evitar que el denigro circule por todo el cuerpo va a ser algo beneficioso tendría un torniquete mal aplicado o durante un tiempo inadecuado es peligroso para el organismo y no va a ser efectivo para evitar que el veneno se pueda difundir el veneno va a difundirse en el organismo en los primeros 20 segundos ya va a estar en el torrento otra cosa que no hay que hacer es hacer cortes en el sector de la picadura ya que esto solamente empeora la situación puede producir los rayos que necesitan puede producir infecciones entonces no se recomienda para nada hacer cortes tampoco colocar otras sustancias que también se aplica en la parte de la medicina tradicional en este caso se ha visto que ninguna por ejemplo ninguna aplicación de un guento otras sustancias de hierbas o otras cosas es efectivo contra el veneno de este tipo entonces no se recomienda hacer eso pero nada es realmente impedido y una de las cosas que también quisiera mencionar es que para manipular estos individuos estos arácnidos se tiene que hacer con los instrumentos adecuados en este caso como vemos en la fotografía con una pinza metálica generalmente se usan pinzas largas de 20 centímetros para poder manipularlos con seguridad el siguiente por favor pero bueno hasta ahora hemos visto que son peligrosos pero bueno conocemos más sobre los escorpiones o alacranes ya que son sinónimas escorpiones o alacranes entonces veamos algunas curiosidades algo interesante de ellos para conocerlos mejor y si no tengamos tanto miedo por ejemplo se dice que son animales antrópicos que quiere decir que van a estar adaptados a los ambientes domésticos a los ambientes donde los humanos desarrollamos nuestras actividades esto porque gustan refugios refugios para protección de la humedad protección de otros depredadores y justamente los ambientes humanos los escombros los espacios las grietas son ideales para albergar a estos a estos escorpiones entonces ellos van a buscar siempre esos refugios además que van a encontrar alimentos seguros como otros arácnidos otros los que hayan especialmente si no se tienen un orden en el hogar o un orden en las inmediaciones de la casa van a encontrar así en el deput además son son arácnidos que tienen costumbes nocturnas entonces va a ser muy difícil que los podamos ver en el día realmente van a salir en la noche cuando todos estamos durmiendo entonces es ahí donde van a pasar donde van a encontrar el refugio antes del día del amanecer se pueden transportar también en diferentes en diferentes cosas que utilizamos por ejemplo en la fruta pueden transportarse en herramientas de construcción como maderas pues fácilmente se pueden distribuir a nivel en otros lugares ¿no? tienen una vida relativamente larga dependiendo igual de los depredadores y bueno de muchos factores también pueden vivir de 4 a 5 años por ejemplo en ambientes de laboratorio pueden tener una larga vida hay especies que se van a reproducir partenamente genéticamente esto que quiere decir que las hembras no necesitan de un macho para aparearse y reproducir no se van a tener el ambiente adecuado se van a poder reproducir y poder engendrar una progenia para poder distribuir en el ambiente ¿no? esto especialmente se ha visto en estas especies que nos muestra acá que son que están presentes en Brasil acá en Bolivia no se ha registrado la presencia de estas especies y estas especies van a tener este tipo de reproducción las especies que están en Bolivia no se sabe específicamente cuáles se reproducen de esta forma se sabe muy poco de su biología de sus costumbres y obviamente debe haber especies que no están en Bolivia la distribución igual que las especies que tenemos no está todavía dilucidada como en otros países entonces falta todavía un héroe conocer ¿no? otra de las curiosidades es que bueno tienen de 12 a 14 ojos es interesante porque bueno tienen muchos ojos pero no ven gran gran cosa como son nocturnos no necesitan ver tantas cosas solo les sirve para determinar la luz y la claridad ¿no? en realidad lo que van a utilizar son otro tipo de defensores que van a ser más adelante y bueno tienen un metabolismo muy lento esto hace que por ejemplo si nosotros queremos exterminarlos con insecticidas que además no son insectos no son arájidos si queremos poner algún algún matatodo no sé un balbón por ahí ellos van a ser muy resistentes a todo eso uno porque si el metabolismo es muy lento entonces el químico que les podamos aplicar no va a hacer efecto porque ellos van a meter tan lentamente que esto va a desaparecer ¿no? el químico que lo aplicamos además que tienen opérculos pulmonares que pueden cerrar o sea van a sentir el químico presente en un ambiente y como respiran mediante los opérculos pulmonares ellos tienen la capacidad de cegarlos y van a pueden estar muchas muchas horas sin respirar entonces van a ser el químico los van a cerrar y se van a escapar a otro lado entonces es una forma de defensa está muy bien protegido ¿no? siguiente por favor entonces como tienen tantos ojos pero que no pueden utilizarlos para ver definitivamente van a tener otro tipo de sensores acá hablamos de gengas dicobotrias que son pequeños órganos que están distribuidos en los en el cuerpo de los escorpiones por ejemplo las dicobotrias son una especie de pelos que van a estar conectados con todo el sistema nervioso de forma de que el escorpión va a sentir vibraciones va a sentir cambios en el ambiente cambios químicos de temperatura de humildad y eso es su forma de ver o sea ellos tienen otro otro aspecto otra forma de ver el mundo que les voy a ver y también otra forma de reaccionar entonces ellos por ejemplo son animales muy límidos van a tender a esconderse si tú debajo de una piedra encuentras un escorpión el escorpión no va a atacar a las personas que lo encuentren siempre va a tender a esconderse a ocultarse a escapar incluso inmovilizarse totalmente entonces si pican en realidad es que se sienten presionados pero se encuentran atrapados en algún momento y los presionamos de esa forma van a atacar en forma de defensa nunca van a atacar en sí porque en realidad el veneno que ellos tienen lo utilizan justamente para cazar a sus presas no lo utilizan para atacar al humano específicamente entonces hay que tomar en cuenta eso que la la actitud el comportamiento de los escorpiones es muy tímido así de afectarse ¿no? siguiente por favor una de las cosas interesantes que se puede también ver en las escorpiones es que permiten una fluorescencia esto se debe a ciertas moléculas que están en la parte que cubre todo su cuerpo en la cutícula que esta al endurarse va a aumentar todavía su fluorescencia esta capacidad no se sabe específicamente de qué le sirve a los escorpiones pero se ha visto que mientras más dura sea su cutícula va a emitir más fluorescencia o sea escorpiones que recientemente han mudado de cutícula no van a presentar una fluorescencia a medida que pasa el tiempo y que esta cutícula sea dura esta fluorescencia va a aumentar como vemos acá unos fotos muy bellas de Gabriel Archondo que ha sacado unas fotos en el camino de la muerte de los escorpiones se ven claramente si viene el día como se ve y en la noche al iluminar los escorpiones con luz y ver en luz negra emiten esta fluorescencia va a depender justamente cuando ha cambiado de cutícula la intensidad de las fluorescencia y se puede ver justamente otras estructuras otras en otras partes de la escorpión que a simple vista no se ven es interesante esta forma de poder encontrarlos entonces también es una forma de poder encontrarlos debajo de las camas debajo de lugares donde creen esta cabeza están alumbrarlos con esta luz y poder retirarlos a otro lugar fuera del hogar o lejos de nuestros hogares ¿no? siguiente por favor hablemos sobre el veneno ¿no? que es también algo que es muy interesante en las escorpiones si ven en la parte inferior izquierda vemos lo que es el ten 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 son que justamente es el alifón y el escorpión esto lo que pican a sus presas si hacemos un corte transversal a este alifón vamos a ver dos glándulas de veneno que están conectadas a este alifón y si vemos en la imagen central en la imagen que parece como la punta de una aguja que es la punta del alifón tenemos los huequitos ¿no? por ahí justamente van a inyectar el veneno y en la imagen de bueno interior también vemos una gota de veneno entonces de esa forma si se ve en la imagen derecha superior se puede hacer lo que se llama ordenamiento de los escorpiones esto se hace por ejemplo son imágenes del Instituto de Tantam de Brasil donde se produce en gran cantidad antídotos entre los venenos de los escorpiones que ellos tienen en su región entonces lo que hacen es estimular con los productos eléctricos al escorpión para que éste libere el veneno y lo puedan ordenar sin matarlo bueno al final de las cuatro veces que se ordenan estos escorpiones lo que va a pasar es que van a morir en el momento entonces es algo que bueno es necesario para poder hacerlos antídotos pero en Brasil además tienen criaderos inmensos como pueden ver cajas y cajas de escorpiones donde están por lo menos a cada caja 300 individuos de la misma especie y van ordenándolos ¿no? es un sistema increíble que usan incluso para captar a los especímenes y poder tener tanto entonces justamente este veneno está compuesto de alrededor de 70 moléculas 70 aminoácidos 70 moléculas que se llaman en general escorpamines ¿no? que son diferentes compuestos que van a variar de especie en especie y sirven justamente para ser los antídotos que utilizan generalmente equinos se utilizan caballos para poder inmigrirlos con pequeñas cantidades de estos venenos y que estos produzcan anticuerpos específicos para estos venenos y luego estos anticuerpos son aislados por métodos bioquímicos para poder utilizarlos luego en humanos de esa forma se hacen los sueros con el veneno de estos distorsiones entonces es algo importante ¿no? que la población sepa que no solamente encontrar un escorpión y matarlo sino que hay que registrarlo hay que encontrar la forma de conectar esto ¿no? la población en los que hacen los antideleños en este caso el enlace que está produciendo los sueros para como antídoto para la picadura de los escorpiones siguiente por favor por ejemplo es importante que cada país o cada región haga sus propios antivenenos este es un artículo del 2020 que se quiere pues bueno cuatro regiones toxicológicas por así decirlo donde han hecho la prueba de los antivenenos que se tienen contra los venenos de ciertas especies de escorpiones y han dividido toda Sudamérica en cuatro regiones Bolivia por ejemplo las escorpiones que podrían ser potencialmente de importancia médica están perteneciendo a tres de las cuatro regiones entonces esto es importante ¿no? que Bolivia prevista sus propios antivenenos con las especies que están en el país y por eso tenemos que saber qué especies están dónde están y cómo conseguirlas entonces es algo a tomar en cuenta para para futuras investigaciones ¿no? y reproducir los antivenenos siguiente por favor ahora quisiera hablarles también de otros arácnidos en este caso les quiero mencionar que a principios de abril en unos días más se va a publicar un artículo que juntamente con dos investigadores Fernando Guerra y en su aliada hemos hecho el esfuerzo de hacer una recopilación de las tarántulas de Bolivia en nuestro estado de conservación porque bueno hemos visto que tal vez se conocen más a los arácnidos por ser peligrosos por ser mortales en muchas ocasiones y no es tanto así ¿no? entonces quería compartirles que de pronto lo van a poder leer y ver justamente en Bolivia hemos encontrado 33 especies diferentes dentro de las cuales hay por lo menos unas 6 especies nuevas para la acción entre bueno 17 géneros tenemos 2 géneros nuevos para Bolivia que no estaban registrados antes tenemos aroatlus y distriperma y bueno el género apalocremes que sería el de mayor distribución en Bolivia siguiente por favor ya tenemos solamente un vistazo rápido de lo que vamos a encontrar en este artículo en la distribución de las especies que están algunas fotografías igual que el investigador siguiente por favor también mapas de distribución más que todo sobre dónde hemos encontrado estos específicos porque para hacer mapas de distribución digamos que se mostró más amplio pero esto es un inicio una base de lo que se tiene en cuanto a garantías de Bolivia siguiente por favor esto quería mostrarles también cómo se identifican las las arácnidas en arácnidos para identificar a nivel de especie les digo que necesitamos el individuo justamente porque solamente con una foto no podemos saber muchas veces qué especies las más conocidas puede ser pero en la distribución van a variar mucho en cuanto a su coloración al tamaño muchas veces entonces se tiene que hacer por ejemplo garantías las discepciones de las planetarias y para eso necesitamos el especímen o tener fotos de esos planetarias que bueno no lo podemos hacer con fotos simples ¿no? pero esto se va a ver en el artículo que le vamos a a publicar de eso siguiente por favor bueno en cuanto a las tarántulas también en el artículo vamos a ver algunas amenazas obviamente los arácnidos están sometidos a amenazas como los saqueos los incendios el cambio de uso de suelo igual efecto del cambio climático hay muchas especies que probablemente nunca las vayamos a conocer porque se han extinto o se están extiriendo entonces es realmente una gran pérdida de nuestra biodiversidad pero una de las amenazas a las que está simetría también los arácnidos es justamente el tráfico el tráfico de biodiversidad este es un cuadrito que desde las 33 especies que se han identificado para Bolivia más de 15 especies están simetrías justamente al tráfico en redes sociales lo que hemos hecho es buscar en páginas web algunas de las especies y qué páginas les ofrecían entonces acá se indica por ejemplo algunas especies endémicas que se las ofrecían en diferentes páginas y se las vende hacia precios siguiente por favor por ejemplo yo he buscado una de las especies y por ejemplo este especies tienen que venir lo pesen así como sin nada casi a 45 euros entonces quien controla esto no conocemos nuestra biodiversidad pero los que trafican con ella realmente conocen dónde encontrar estos individuos conocen el mercado dónde venderlos y definitivamente hay personas que requieren también estos especies siguiente por favor por ejemplo hay países como México Canadá Estados Unidos que ya tienen estos catálogos para identificar especies diferentes que están en sitios que es justamente este acuerdo que se tiene para un artículo que está dando las bases para iniciar incluso otras investigaciones y poder proponer en nuestras parámetros de Bolivia con los especies en peligro y amenazadas por el tráfico de biodiversidades siguiente por favor entonces qué vacíos qué vacíos tenemos en Bolivia tenemos muchos ¿no? primeramente no conocemos por tal realidad nuestra biodiversidad hay muchos lugares de Bolivia que no han sido demostrados que no no tenemos datos los datos que hemos obtenido son de colecciones científicas son de artículos científicos y algunos no estrellos de campo pero todavía falta mucho que aprender mucho que saber debemos hacer la revisión de estos especímenes debemos saber más sobre su ideología su distribución qué amenazas enfrentan estos especímenes siguiente por favor tenemos ¿no? en Bolivia algunas leyes artículos que están referidos justamente al tráfico biodiversidad a otro tipo de derechos que tiene nuestra fauna solamente se ve la parte de los maníferos grandes los maníferos pequeños por ejemplo los olvidamos otros animales los olvidamos en este caso de los invertebrados también son los que están más relegados pero bueno aquí estamos para trabajar y bueno luchar por ellos también siguiente por favor y también invitarlos justamente con los y corto mi micrófono lo que podemos hacer es también ayudarnos justamente con lo que la sociedad puede registrar esta aplicación en la naturalist es una aplicación que ustedes se le pueden bajar en el celular y pueden registrar la fauna que encuentran desde insectos pueden registrar también flora pueden registrar otros animales más grandes y pueden subirla a esta aplicación para que especialistas a nivel internacional o diferentes personas puedan identificar y así ustedes como sociedad y nosotros también poder aprender por ejemplo acá hay otros registros de caránticos que se encuentran a nivel nacional hay apenas 14 especies que se han registrado fotográficamente siguiente por favor también hay escorpiones que podemos encontrarlos en diferentes ciudades del país es algo importante interesante que la sociedad también interactúe con los niveles mutuamente para que encontremos donde se encuentran nuestras especies y podemos justamente facilitar esta información y ayudarnos entonces se acerca ya de propiedad de la naturaleza y se están ya haciendo capacitaciones muchas gracias por estar acá por las preguntas que se tienen muchísimas gracias querida Nathalie realmente muy interesante tu exposición tenemos unas dos consultas acá en el público justamente que nos está acompañando querido bien vamos a reflejar justamente la primera pregunta que tenemos acá que es justamente Juan Pablo Zambrana Urquidi en Bolivia se tuvo una serie de eventualidades respecto a la picadura de Alacrán respecto a este se tiene algún mecanismo ya sea legal o de protocolo para evitar la depredación a raíz del temor generalizado en la sociedad adelante querida Nathalie gracias por la pregunta justamente es uno de los vacíos que se tiene no se tiene un programa dedicado a por ejemplo animales consoñosos que se los llama en general así a estos estos animales que producen el alineamiento o hay unos problemas de salud y es una propuesta que se tiene también y es el señor de la llena de la tecnología a hacer las autoridades de salud que se tiene sus proyectos para evitar que el comienzo esté a la misma que se dan la población y que la población sea capacitada y que sepa dónde o sea cómo actuar y dónde actuar perfecto y otra pregunta también Salvador Tomás Orrego si fuera picado por segunda o tercera vez mi cuerpo puede desarrollar algún tipo de resistencia bueno eso es algo muy particular de cada organismo pero en realidad cuando un escorpión pica a una persona va a inyectar una cantidad muy grande de veneno y el organismo necesita de un organismo en feria pequeñas cantidades para tal vez poder producir algún tipo de resistencia en este caso no habría una resistencia a ver que probar los alimentos porque para inmunización por ejemplo de animales que son más resistentes a las picaduras de los que se le inmunice por ejemplo en el caso de la cránea se le pone pequeñas dosis ni siquiera una dosis que se le pone para tener generar un tipo de resistencia de resistencia en estos alimentos perfecto natalie doctor damián rubis hace una hace dos consultas para natalie hay planes o avances en la producción de antivenenos para titus en bolivia y la siguiente es qué antivenenos contra adáquinos se producen aquí bueno en realidad la plaza produce ya los antivenenos tanto para viudas negras el suero antimetroeléctico y también ya se va a sacar en unas semanas el suero para alcalis y justamente está hecho para el celotipio habría que ver con qué especies que están realizando este suero pero va a ser el mejor antimetroeléctico y específicamente con especies de bolivia muchas gracias querida natalie gracias natalie por tu participación realmente es un tema que para la gente que no es de bolivia le comentamos que ha habido un episodio muy ha sido muy mediático también de la pitadura de este episodio te agradecemos muchísimo muy pocas muy pocos investigadores se enfocan digamos tan específicamente en algo y agradecemos mucho esta especificidad y esta esta especialidad que nos has podido brindar el día de hoy agradecidos querida natalie un abrazo muy bien hemos llegado de esta forma a la finalización de esta primera jornada del tercer simposio internacional de medio ambiente crisis climática impactos ambientales derecho ambiental y ecología voy a rescatar voy a rescatar aquel aquella opinión que dio la doctora Lamberti al iniciar su ponencia que había una una expresión de de interdisciplinariedad en el mismo título del del simposio y esa es la idea hemos visto absolutamente desde todos los ámbitos de la ciencia del derecho en fin varios temas muchísimos temas y esa es la riqueza y la característica que tiene este simposio tocar varios temas que tienen obviamente relación con el con la temática ambiental pero desde perspectivas muy distintas ¿no? muy distintas agradecemos a quienes han estado conectados en la transmisión desde la página del centro boliviano del derecho ambiental y cambio climático desde la página de la voz de la naturaleza y desde la página de la asociación boliviana de abogados ambientalistas ahora a quienes están les agradecemos también a los expositores y expositoras porque han logrado captar muchas la expectativa era altísima pero creo que han logrado realmente con sus aportes generar mucha muchos comentarios y prácticamente todos muy buenos Antonio tenemos ahora una sorpresa para los para los expositores en realidad es un reconocimiento a su labor y a su aporte de esta primera jornada hemos tenido cinco exposiciones magistrales con muchísima riqueza de conocimiento y mucha generosidad al divulgar y al difundir estos conocimientos les agradecemos a todos y cada uno de ellos definitivamente Pau ha sido una jornada memorable hemos tenido cinco exposiciones realmente increíbles dignas de destacar estamos muy contentos y orgullosos y felices de poder compartir con todos ustedes así que querido bien vamos a invitar a nuestros expositores para que puedan estar en la pantalla y también poder compartir justamente esta este reconocimiento de parte del tercer simposio internacional de crisis climática impactos ambientales derecho ambiental y ecología para todos ustedes como una forma de agradecimiento también querida Pau excelente entonces comenzamos con el reconocimiento a la licenciada Lorena Zurita que ha sido la primera expositora por favor Vincent comparte el certificado que le vamos a entregar agradecidos licenciada Zurita esta es una muestra de agradecimiento pero también de reconocimiento a su trayectoria y a la a la posibilidad que nos ha brindado usted con la exposición que ha dado de conocer más la temática que usted ha expuesto ahí tenemos el certificado que se le va a remitir a su correo electrónico muchísimas gracias estimada Lorena continuando con la con el reconocimiento por favor vamos a lamentablemente la doctora Lamberti no ha podido reconectarse pero le vamos a hacer entrega de su certificado que lo vemos en pantalla directamente a su correo electrónico con un abrazo enorme y el agradecimiento y el reconocimiento de los organizadores del simposio internacional de Median Miente Antonio así es querida Pau y también el reconocimiento y la felicitación al agradecimiento también al doctor Damien Rubis quien este certificado también va a ir directamente a su correo muchísimas gracias gracias por su aporte siempre gracias Paola y Antonio muchísimas gracias continuamos con el reconocimiento al doctor Juan Antonio Martos que ha tenido la amabilidad de continuar con nosotros desde Sevilla España le agradecemos un enorme abrazo y todo el reconocimiento y el agradecimiento de parte de los organizadores a su labor y a su aporte y a la tremenda exposición que nos ha dado el día de hoy agradecidos muchas gracias Paola y Antonio y el agradecido ciertamente y de verdad de corazón soy yo por la amabilidad y la bondad que habéis tenido de invitarme a este magnífico simposio de derecho ambiental mi gratitud eterna y mi entera disposición para vosotros un abrazo muy fuerte desde Sevilla España muchas gracias estimado doctor bueno el siguiente reconocimiento es también para Nathalie Herrera Salazar nuestro agradecimiento reconocimiento de parte de esta tercera ante este tercer simposio de parte de la organización querida Nathalie gracias por el conocimiento de todos los expositores que presentan las charlas y bueno primer día y es increíble los temas que se han tocado gracias muchas gracias querida Nathalie así es querida perfecto con la pantalla completa con los que quedamos y con quienes han estado hasta el momento en la transmisión les recordamos que hay un formulario de asistencia para quienes quieren el certificado de asistencia de estas tres jornadas al menos dos deben dos jornadas deben estar completados los formularios para que puedan acceder al certificado de asistencia y a ustedes queridísimos expositores y expositoras agradecerles nuevamente de todo corazón y pues qué más decirles invitarles para el día de mañana que a las 18.30 hora de Bolivia vamos a continuar con la segunda jornada del tercer simposio internacional de medio ambiente crisis climática impactos ambientales derecho ambiental y ecología un abrazo muchas gracias y nos estamos encontrando mañana querida Pau con las siguientes personas Marcelino Marcos Pablo Mesa del Perú Erika Alandia Dobles de Bolivia Fernando Montes de Oca de México Paola Cortés Martínez de Bolivia y finalmente nuestro gran querido Luis Fernando Aguirre Urioste de Bolivia se van a esta segunda jornada así que nos vemos el día de mañana muchas gracias y chao amigos chao chao buenas noches buenas noches a todos buenas noches a todos buenas noches buenas noches buenas noches gracias